Bueno, buenos días a todos ustedes. La verdad, muy contento de estar nuevamente acá con ustedes, compartiendo con la comunidad médica estos temas tan importantes como lo es el tema pensional. Gracias, obviamente, a Melissa Jaramillo, a Isabel Bernal por la invitación. Este es un espacio que queremos que ustedes aprovechen hoy en beneficio de construir una buena pensión para el futuro. Vamos a tener este espacio de una manera muy simple. Vamos a tratar este tema y al final dejaremos un espacio abierto para las preguntas. Nuestro consultor en la ciudad de Medellín, Andrés Cuartas, va a hacer la parte de monitor y ustedes van a poder a través del chat ir enviando sus preguntas porque al final, como les digo, vamos a tener un espacio para darles respuestas a cada uno. Entonces, ya sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de nuestro tema del día de hoy, como lo es la pensión, la mejor inversión para el futuro. Lamentablemente, este es un tema que por parte del gobierno no hemos tenido la fortuna de recibir una buena educación, una buena formación. Y hoy, lastimosamente, estamos tomando decisiones erróneas con respecto al tema pensional. Entonces, aquí les presento, les hago una pequeña presentación de mi hoja de vida. La hago simplemente con el único deseo de que ustedes se den cuenta que soy una persona que tengo los conocimientos, tengo la experiencia en este tema. Trabajé en la industria pensional durante varios años, en la industria de seguridad social también, pues otro tiempo importante. Fui gerente de un fondo privado de pensiones y hoy en día, pues también le presto mis servicios a varias compañías a nivel nacional como consultor, así como mis servicios como perito actuarial para crear las firmas a nivel nacional y he prestado también mis servicios en algunos departamentos a través de la rama judicial. ¿Qué quiere decir ser perito actuario para que ustedes entiendan y tengan un conocimiento de este tema? Quiere decir que soy la persona que en algún momento los jueces de la República me piden algunos conceptos técnicos para ellos poder dirimir las demandas laborales. Quiero aclarar que, si bien es cierto, yo fui gerente de un fondo privado de pensiones. Hoy no vengo a decirles o a venderles el fondo privado de pensiones como la mejor opción, como tampoco les voy a vender colpensiones como la mejor opción. La idea es que estemos aquí invitados por Promédico especialmente para que los asociados tengan una visión independiente del tema pensional, para que ustedes puedan ver una visión completamente independiente sin ningún sesgo de lo importante de estar afiliados al sistema pensional adecuado para ustedes porque unas personas deben estar en el fondo privado, otras personas deben estar en colpensiones. Incluso hay personas para quienes es indiferente en el régimen que está porque es que la situación pensional de cada uno de nosotros es completamente diferente, es particular. Entonces, esta presentación, como les digo, se las presento porque ya obviamente Melissa había hecho una presentación de mi hoja de vida, pero simplemente yo quiero hacer énfasis en que tenemos la experiencia, el conocimiento y la capacidad de poder transmitir este conocimiento que para la mayoría de todos nosotros es un tema desconocido, un tema denso, un tema como incluso muy, muy ladrilludo, pero se van a dar cuenta hoy al final de nuestro webinar que lo vamos a ver de una manera muy simple, muy didáctica y muy amena. Yo les prometo que no se van a aburrir y que van a aprender cosas hoy que les va a servir para ustedes como asociados a promédicos que tienen unos privilegios del sistema, como diría yo, son de las personas que pueden aprovechar unos grandes beneficios que el sistema pensional tiene para personas como ustedes, puedan tomar decisiones racionales y puedan retirarse con una muy buena prestación económica. Hoy en día pues también soy consultor, como les decía hace un rato, de muchas compañías a nivel nacional, como ustedes pueden ver aquí, aquí hay compañías de todos los sectores, sector financiero, de servicios, hay aseguradoras, hay sindicatos, hay compañías productivas, productivas, incluso universidades, empresas de cualquier índole. ¿Por qué hago relación con la presentación de este tipo de empresas? Porque lastimosamente el desconocimiento de este tema es para el 99.9% de la población. Es decir, que usted puede ser médico, puede ser abogado, puede ser ingeniero, puede ser contador, puede ser astrólogo, puede ser biólogo. Por lo tanto, lastimosamente, el gobierno omitió un detalle muy importante en el año de 1993, para ser más exactos, 23 de diciembre del año de 1993, cuando nace la ley 100, que entra en vigencia el 1 de abril de 1994, comete el error de no implementar una campaña educativa e informativa que nos ayudara a los colombianos a tomar buenas decisiones y a entender primero por qué se reformó el sistema pensional. Segundo, cuáles son los beneficios de implementar una reforma pensional. Y tercero, que sea lo más importante, cuáles son las decisiones que yo debo tomar durante mi etapa laboral o productiva para que cuando llegue el retiro, este sea el mejor posible. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y por eso les digo que al interior de estas organizaciones que ustedes ven aquí, obviamente, hay personas como ustedes, como nosotros, que realmente necesiten y requieren un conocimiento sobre este tema para no seguir cometiendo errores en la toma de decisiones. Y lastimosamente quiero decirles que en el tema pensional, generalmente, las decisiones que tomamos o las apreciaciones que hacemos sobre el tema pensional son completamente contrarias a las que estamos tomando, tomamos decisiones erróneas, generalmente logramos obtener lo que se conoce como una hacer o logramos hacer una selección adversa. Entonces, quiero decirles que hoy vamos a ver unos temas de manera general, pero con el ánimo de que ustedes puedan entender unos fundamentos que son precisos, sin necesidad de ser expertos o profundizar mucho en el tema. Vamos a ver una breve historia de las pensiones en el mundo, porque ahí vamos a empezar a entender dónde radica el problema con las malas decisiones que tomamos. Vamos a mirar unas cifras del sistema pensional, porque las cifras, algo nos dicen, las cifras nos tienen que servir para poder medir, en algunos casos, el impacto positivo o negativo o la razón de ser de ciertas decisiones. Unas generalidades del sistema pensional, las características fundamentales de cada régimen, vuelvo y les digo, y quiero empezar a decirles que hoy vamos a empezar a romper el primer paradigma es, no siempre colpensiones es la mejor opción. Colpensiones tiene muy buenas condiciones para un grupo de personas y si miramos a nivel general, los médicos, los profesionales, las personas con ciertas condiciones socioeconómicas y culturales, realmente son las más propensas a poder lograr una buena pensión y colpensiones. Vamos a mirar cuáles factores hacen que mi pensión se incremente, cuáles son aquellas circunstancias que pueden hacer lograr un incremento en mi pensión. Vamos a mirar unas estrategias de éxito, una estrategia de éxito que les quiero compartir y por último vamos a ver unos casos de análisis, casos reales de clientes nuestros que nos han consultado sobre unos temas puntuales y particulares y que nos van a servir para que ustedes hoy puedan entender realmente cómo podemos impactar, mejorar, lograr un incremento en nuestra pensión o la mejor prestación posible, porque quiero también hacer énfasis que otro de los grandes paradigmas que hay cuando en el tema pensional es que cuando pensamos en pensión solamente pensamos en pensión de vejez y no, resulta que hay cerca de 14, 15 prestaciones económicas, las cuales muchas veces las desconocemos, otras veces las recibimos y por desconocimiento podemos recibir prestaciones disminuidas, es decir, tomamos decisiones que al final lo que hacen es permitirnos acceder a la prestación, sí, pero seguramente si hubiéramos tomado una mejor decisión, dicha prestación hubiera sido más alto. Entonces, empezando con la historia de la implementación de los modelos pensionados en el mundo, quiero contarles que por allá en el año de 1744, en Escocia, había una comunidad de pastores, de pastores, que estaban viendo cómo con el pasar del tiempo, los años, ellos estaban falleciendo de manera temprana, esa comunidad de pastores, tenían dos líderes en ese entonces, que eran Alexander Weller y Robert Wallace, y ellos veían cómo sus miembros de su comunidad iban falleciendo, lo cual estaba generando una estela de viudas, hijos huérfanos en dicha comunidad sin ninguna protección económica, que realmente, para que seamos claros, la pensión es eso, la pensión es una protección económica, la pensión es un seguro. Entonces, estos pastores, al ver que esta situación se presentaba y que no tenían ninguna respuesta, quisieron contratar los servicios de un profesor, de un matemático de la Universidad de Edimburgo, el profesor Colin McClary, y le dijeron, venga, profesor, tenemos una comunidad de pastores, donde generamos nuestra actividad con nuestros miembros de pastoreo, del rebaño, del cuidado de los animales, pero muchos de nuestros miembros fallecen tempranamente, y nosotros realmente no sabemos qué podemos hacer para mejorar y poder impactar esas familias que hoy, digamos, que están en situaciones económicas complejas. Ojo, estoy hablando del año 1744. Entonces, este profesor lo que hizo fue acudir a la ley de los grandes números que fue descubierta por año 1705, y a las primeras tablas de expectativa de vida que ya había descubierto Edmund Halleck, la misma persona que descubrió el cometa Halleck. Bueno, descubierto no, que desarrolló, que construyó Edmund Halleck, fue la misma persona que descubrió el cometa Halleck. Y con estas tablas de expectativa de vida y con la ley de los grandes números, la solución del profesor, del matemático de la Universidad de Edimburgo fue, señores, yo les recomiendo que cada miembro de la comunidad debe destinar de su producción o de sus ganancias semanales una parte de esas ganancias para que esos recursos fueran ahorrados e invertidos. Y a futuro, cuando ya no estén en este mundo, cuando fallezcan, sus esposas y sus hijos cuenten con unos recursos para su subsistencia. Entonces, si ustedes lo que ven allí, ¿eso a qué se parece? Eso no es nada más, nada más que un sistema privado de pensiones, como funcionan los fondos privados de pensiones actuales. ¿Qué quiere decir? Que el primer modelo pensional en el mundo, el que se implementó, a diferencia de lo que todo mundo cree, fue un modelo privado de pensiones. Porque, como les digo, así funcionan las AFP hoy en día. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucede es que luego, por allá en el año de 1881, aparece el canciller Otto von Mismar de Alemania y dice, ok, yo voy a montar o vamos a establecer en Alemania un modelo pensional, pero diferente al que tienen en Escocia. Lo que vamos a hacer acá es que las personas van a ahorrar para su futuro, para su pensión, pero van a poder acceder a la misma a los 65 años. Lo que sucede, queridos asociados, es que en ese entonces la expectativa de vida en Alemania era de 45 años. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas comenzaron a ahorrar para su pensión, pero no alcanzaban a recibir el beneficio porque se morían 20 años, 20 años antes. Esa es la razón por la cual el modelo implementado en Alemania, que no es nada diferente a cómo funciona hoy en Colombia con pensiones, entiéndase el anterior IS, es un fondo común de reparto simple. Y esa fue la razón por la cual fue el que más se implementó en el mundo, porque le ayudó a los grandes países a ser grandes recaudadoras de dinero. Dicen que esa fue la estrategia que utilizó Alemania en su momento para poder ampliar su poderío por el mundo. Y digamos que Colombia no fue la excepción, porque ustedes bien saben que el modelo pensión en Colombia nace en el año de 1967, y a todos no se nos va a olvidar que incluso aquí en la presidencia del Seguro Social tuvo adscrita dos o tres aviones en su momento. O sea, una entidad pública con este tipo de recursos. Sin embargo, también tenemos que saber que se dice que con la plata del Seguro Social, fue cuando el gobierno montó la flota negativa colombiana, la federación de cafeteros, es decir, eran unos mecanismos que le permitían a los estados ser grandes recaudadoras de dinero, pero obviamente tenían una poca responsabilidad al principio, que se establecía al principio de los tiempos cuando se establecían estos modelos. Pero, ¿qué resulta? Empieza a aparecer la penicilina, es decir, que ya empiezan a haber algunos beneficios para la cura de la enfermedad de las personas, la expectativa de vida empieza a aumentar, y ahí es cuando estos modelos ya no se vuelven, no son viables, se vuelven inviables. Entonces, pero la razón de ser, de que yo les cuente esa historia, es que seamos lógicos en entender que desde el año 1744, las personas estaban acudiendo a modelos técnicos y matemáticos para tomar decisiones sobre su futuro pensional. Y hoy en Colombia, hoy 10 de abril del 2021, hoy nosotros todavía estamos tomando la decisión, quizás más importante para nuestro futuro, basado en la experiencia de otro, que yo me voy a pasar, que porque mi amigo se pasó, que porque me dijeron perdón, que porque en la empresa me dicen que lo que mejor aquí es este régimen o el otro. No, cada caso es particular e individual. Yo quiero hacer mucho énfasis acá y quiero decirles que realmente hay que hacer análisis técnicos y matemáticos para poder entrar a entender por qué o saber con claridad cuándo debo estar en un régimen específico, cuándo es indiferente o qué debo hacer para lograr la mejor pensión. Vamos a tener, como le decía Melissa hace un rato, vamos a tener una segunda presentación de este tema, donde vamos a entrar un poco más, ya entregar un poquito más de herramientas, de herramientas un poco más prácticas e información mucho más técnica que nos permite realmente visualizar y entender por qué es importante hacer análisis técnicos y matemáticos, pero quería contarles esta breve historia donde nos ubica un poco de la importancia de saber que no siempre, primero, el régimen que me sirve a mí le sirve a todo el mundo, y segundo, no es cierto que el primer modelo pensional que se implementó en el mundo es un modelo de reparto simple, como todos creemos. Este fondo que les menciono de las viudas escocesas hoy existe, y así se llama el Fondo de las Viudas Escocesas, y administra cientos y cientos de miles de millones de libras estrellas. Entonces, contándoles esto, quiero que entremos a mirar un poco las cifras, que les decía hace unos minutos, que las cifras nos dicen algo, realmente quiero decirles que yo no soy abogado, quiero recordarles un poco de que yo no soy abogado, yo les voy a compartir una visión un poco más amplia del tema pensional, y como economista que soy, con una formación técnica en esta área, con estudios superiores, como ustedes lo vieron allí en la presentación, y como Melissa lo mencionó, yo soy, tengo una maestría en finanzas, y tengo formación, como les digo, técnica, como economista, quiero decirles que las cifras, las cifras, si las sabemos leer, les vamos a entender, nos pueden muchas veces decir información valiosa e importante. Entonces, yo quiero decirles que hace unos años, la Corporación Andina de Fomento hizo en América Latina un estudio respecto a cuáles eran como aquellas necesidades, o cuál era la situación de los colombianos respecto a la educación financiera. Este estudio se hizo en Perú, en Bolivia, en Colombia y Ecuador. Entonces, este estudio fue en el año 2018-2019, donde la población colombiana era de 48.254.000 personas, hoy ya estamos alrededor de 50 millones de colombianos. La población económicamente activa en Colombia es el 50%. ¿Qué se entiende por población económicamente activa? Es aquella que está generando una actividad económica o incluso está buscando empleo. Este estudio encuentra que solo el 3% de la población colombiana cuenta con educación financiera. Y yo quiero decirles que allí empieza el problema nuestro. El problema nuestro radica en que solo el 3% de la población colombiana cuenta con educación financiera. El 39% de los colombianos manifiestan que no realizan ningún tipo de ahorro, o sea, no ahorramos para el futuro. Es decir, como decían nuestras abuelas, volador hecho, volador quemado. Y realmente debemos ahorrar para el futuro y para muchas circunstancias. Este estudio encuentra también que el 37% de las personas que sí ahorran, lo hacen de manera informal, debajo del colchón, en la alcancía, en los tarros de la cocina, mejor dicho, de manera que uno ni se imagina, pero hoy todavía tenemos una proporción muy grande de la población colombiana desbancarizada, es decir, que no la hacemos en las entidades oficiales. Pues prueba de esto es ahora con la pandemia el esfuerzo que el gobierno tuvo que hacer para la entrega de subsidios y de ayudas económicas. Lo primero que tuvo que hacer es empezar a bancarizar a los colombianos. Dice, este estudio arroja, que el 3% de las personas que ahorran invierten el dinero para buscar una ganancia, o sea, solo el 3%. Porque, ojo, yo quiero decirle a ustedes, asociados de Promédico, que una cosa es ahorrar para gastar, pero otra cosa muy diferente es ahorrar para invertir. Y obviamente, pues, hago énfasis en que una cosa es ahorrar y otra cosa es invertir. Entonces, yo quiero que seamos claros que eso son cosas completamente diferentes. Entonces, esta encuesta encuentra que sobre el 3% de la población en Colombia que ahorra lo hace con el objetivo es de lograr un mayor retorno, es decir, lograr una ganancia. Y el año pasado, el año 2020, los colombianos destinamos 34.8 billones de pesos a comprar vivienda. Es decir, es el vehículo por excelencia en Colombia de inversión. Bueno, esta encuesta encontró, para mi sorpresa, que el otro mecanismo que elegimos los colombianos de manera precisa y puntual es invertir en ganadería. Eso me da a mí, me lleva, me genera mucha, mucha sorpresa porque yo tengo entendido que para uno poder invertir en algo, pues, tenemos que conocer en lo que invertimos. Uno se puede meter en el negocio que no conoce. Entonces, pareciera que en Colombia todos supiéramos de ganado, situación que para mí es completamente novedosa. Pero la cifra que me interesa que ustedes hoy tengan acá presente es que el 80% de los colombianos manifiesta el deseo, el deseo de aprender a invertir. Es decir, los colombianos tenemos un anhelo enorme de saber dónde invertir nuestros recursos o qué hacer con los recursos que tenemos en algún momento que tenemos algunos excedentes y de dónde los podemos llevar para invertir. Entonces, esta encuesta nos dice esto y vamos a mirar qué nos dicen las cifras, ya no de la encuesta como tal, sino las cifras que establece del sistema pensional colombiano. Cifras que muchas veces son son concluidas por el mismo Ministerio de Hacienda. Entonces, la primera que les quiero compartir, que son cifras que vamos a ir desarrollando durante la charla, pero que quiero que tengamos claridad, es que en Colombia, en Colombia, hoy, el promedio de semanas cotizadas es de 741 semanas. Ojo, para pensionarnos, y me voy a adelantar a esta apreciación, para pensionarnos en Colombia, hoy debemos tener 1,300 semanas en colpensiones, pero el estudio, los estudios determinan que hoy, en Colombia, el promedio de semanas cotizadas es de 745 semanas. Otra cifra importante que quiero que tengamos hoy clara es que el 80% de los afiliados hoy al sistema pensional colombiano están en el régimen equivocado. En el régimen equivocado. Ojo, más del 80%. Y otra cifra que les quiero compartir es que hoy los estudios indican que más del 90% de los colombianos que han tomado una decisión de traslado en los últimos tiempos, han tomado una decisión errónea. Y el 91% de los afiliados hoy al sistema pensional colombiano cotizan entre 1 y 4 salarios. Ojo con estas cifras que son las que realmente nos van a permitir entender hacia el futuro porque es un error pretender o pensar que primero, siempre colpensiones es la mejor opción. Segundo, seguir pensando que cada caso no es particular sino que todos somos, nos podemos medir con la misma vara. Y tercero, entender, saber que si no tenemos claridad de los parámetros fundamentales del sistema pensional colombiano, es por eso que no podemos aprovechar en la mejor medida o en la mayor medida las o los beneficios que tiene el mismo para todos nosotros. Otra cifra dice que obviamente pues el 91% de los pensionados actuales reciben entre 1 y 4 salarios mínimos. Y quiero decirles que de ese 91% o del 100% de los pensionados actuales, el 52% de los pensionados reciben una pensión de un salario mínimo. Es decir, pensionarse en Colombia por encima de 4 salarios mínimos es un, ya es, hace parte, no hace parte del promedio, o sea, ya se sale de la línea, ya es algo, algo, algo importante. Y solo el 3% de los pensionados actuales se benefician en gran medida de los subsidios que el sistema pensionador y quiero que sepan que allí es donde está el quiz del asunto, el quiz del asunto, la razón de ser, la, la, la fundamentación, un concepto un poco técnico, la razón de ser de por qué las pensiones en colpensiones en algunos casos son mucho más altas que en un fondo privado, porque no siempre, incluso hay escenarios donde la pensión en un fondo privado de colpensiones es la misma, porque también quiero, y voy a, y voy a, y voy a tratar también de acabar con ese otro mito que existe, de que es que si yo, que la pensión mía siempre va a ser más alta en colpensiones, ¿no? Si usted, por ejemplo, cotiza un salario mínimo, la pensión suya en un fondo privado y en colpensiones va a ser igual un salario mínimo, es más, las personas que coticen sobre un salario mínimo deberían estar en un fondo privado, más adelante van a entender un poco más por qué, pero quiero decirles que esas son las realidades y hacen parte de los mitos y paradigmas que existen respecto al sistema pensional, que espero en la segunda charla, en el segundo, bueno, de promédico que vamos a establecer en el mes de mayo, junio, si Dios quiere, les voy a aclarar y vamos a tratar de tocar mito por mito para que empecemos a entender con más calidad. Esta diapositiva, perdón, habla de lo que yo digo, de lo menos conocido, pero lo más importante. ¿A qué me refiero con esto? El concepto de brecha pensional. Quiero decirles que hoy en Colombia existe una figura que la gente desconoce y no tiene en cuenta. Todos creemos que en el fondo privado o en colpensiones nos vamos a pensionar con el último salario del cual yo vengo de venganza y eso es mentira porque aparece un concepto que se llama la brecha pensional. ¿Qué es la brecha pensional? La brecha pensional no es más que la diferencia que existe entre mi último salario y la pensión que yo estoy acostumbrado o la pensión que yo recibo y resulta que si incluso yo tengo un salario integral, soy de las personas que más brecha voy a tener al final de mi vida laboral. Incluso, incluso si yo soy una persona que como la mayoría de muchos colombianos cotizan por máximo por el 40% del ingreso, al momento de su pensión son las personas que más afectación económica tienen. Les pongo un ejemplo, si yo me gano 10 millones y cotizo máximo por el 40%, entonces, coño sobre 4, pero igual tampoco me pensiono con 4, me pensiono, inventémonos con 2, 2 y medio, imagínense, paso de 10 a 2 y medio, tengo una brecha de 8 millones y medio de pesos. Entonces, la brecha pensional es una realidad que existe y que todos vamos a tener una brecha pensional en el futuro, unos más grandes que otros, pero siempre habrá una diferencia. Esa es la razón por la cual incluso nace productos complementarios que ofrecen algunas entidades como pensión voluntaria, incluso Promédico tiene unos servicios también muy atractivos para ayudarles a ustedes a cerrar esa brecha, a poder tomar, tomar decisiones durante su etapa laboral y productiva y que cuando llegue el momento del retiro ustedes cuenten con unos recursos adicionales a su pensión, cosa que la diferencia en sus ingresos no sea tan alta y por ende tenga un beneficio en su calidad de vida. Entonces, la brecha pensional es toda aquella diferencia que existe entre lo que yo me gano y lo que yo estaba acostumbrado a recibir, es decir, mi salario que está aquí en este punto y ahora que me pensiono ya este es mi nuevo ingreso. Entonces, esa diferencia que existe acá que es todo lo que está pintado con rojo es lo que se conoce como brecha pensionante. ojo, yo los invito a que revisen siempre qué productos o qué decisiones pueden tomar donde resulta la palabra productiva para disminuir la brecha porque la brecha es una realidad que existe. Hay que comprar productos complementarios, hay que hacer inversiones adicionales, hay que tener unos vehículos de inversión, es decir, no es que la pensión no sirva, que es otra de las grandes críticas que uno escucha en la calle, no es que la pensión para qué la pensión no sirve, no, lo que yo no puedo pretender es llegar a la edad adulta, a la edad de 57 o 62 años a tener que estar pagando la casa de la pensión, servicios de la pensión, educar a los hijos de la pensión, etcétera, etcétera. Lo ideal es llegar a la edad de retiro, mínimo, sin deudas, mínimo, pero ojalá con una prestación económica, una buena pensión construida y unos recursos adicionales. Entonces, ojo, hay una brecha pensional que todos vamos a tener y les tengo una noticia que es todo lo contrario a lo que generalmente pensamos. la gente considera que entre más alto cotice yo, mayor es el porcentaje inicial de pensión y eso no es así, es falso. Ahora más adelante vamos a ver la fórmula matemática con la que se calcula la pensión en colpensiones y se van a dar cuenta de que entre mayor IBC, menor es el porcentaje inicial de pensión. Hay una forma de establecer o de mejorar esa disminución y es a través de un esfuerzo de cotizar semanas en exceso como lo vamos a ver ahora en adelante porque cotizar en Colombia semanas en exceso tiene un beneficio pártico. Entonces, quiero decirles que hay otro tema importante que quiero traer a colación acá y es que si es posible regresar a colpensiones. ¿Cómo? Buscando la nulidad en eficacia de traslado porque mediante un fallo judicial yo quisiera regresar a colpensiones así hoy yo sea mayor de 47 años siendo mujer o mayor de 52 años siendo hombre porque la ley 797 lo prohíbe. La ley 797 es muy clara en manifestar que si yo me faltan 10 años o menos para cumplir la edad de pensión yo no puedo regresar a colpensiones y la realidad es que sí es posible. Si hay una forma de regalar a colpensiones yo los invito a que ingresen a nuestra página web www.pensionate.co vayan a testimonios y se van a dar cuenta allí hay varios testimonios de personas que hoy hemos logrado regresar a colpensiones que ya están hoy gozando del beneficio o de estar cotizando en su nuevo régimen o recuperando su régimen o incluso recibiendo la prestación económica. Lo que sucede es que es un proceso jurídico que hay que saberlo hacer hay unas características fundamentales que hacen que la probabilidad de regresar a colpensiones sea más alta pero sí hay un camino lastimosamente en Colombia hay 350 mil colombianos según los estudios del mismo gobierno y el Ministerio de Hacienda que establecen que hay 350 mil personas que hoy están en un fondo privado y que deberían estar en colpensiones porque para estas personas si es mucho más viable o es mejor su prestación económica allí obvio ojo lo primero que hay que hacer es un estudio técnico que permita a uno saber y tener claridad de que efectivamente le conviene más estar en colpensiones y tenemos muchas personas que nos damos cuenta de que algunas entidades les están adelantando procesos pensionales de perdón procesos de nulidad de traslado y las personas nos llaman a nosotros a decir que si le podemos hacer el cálculo actual para saber con cuánto va a ser su mesada pensional en colpensiones es decir yo no a mí no me cabe en la cabeza pensar que yo voy a trasladar a una persona colpensiones sin saber si realmente la pensión va a ser más alta o no lo primero que hay que hacer es evaluar esa circunstancia quiero contarles que hemos recibido información cercana de nuestros clientes donde nos cuentan que en algunos casos han regañado los mismos fiscales o jueces perdón los mismos jueces han regañado a los abogados porque se encuentran adelantando prestas este tipo de demandas sin tener claridad de qué valor o qué diferencia va a tener la persona al trasladarse a colpensiones muchas veces la opción es la misma incluso a veces así ustedes no me crean puede ser menor entonces este era un tema que también quería traerles hoy que es que realmente si es factible si hay una posibilidad de regresar a colpensiones si hay un camino para yo llegar a colpensiones así la ley 797 me lo prohíba hay que establecer un proceso de inmunidad y en eficacia de traslado hay que decirle a un juez de la república que me permita regresar a mi régimen anterior y si es posible nosotros podemos hacer porque otro de los grandes paradigmas que existen con respecto a este tema es que siempre colpensiones es la mejor opción y eso no es cierto es falso no siempre colpensiones es la mejor opción no siempre la pensión en colpensiones es más alta que el fondo privado ¿no? en algunos casos sí para cierto grupo de personas sí pero para otro cierto grupo de personas o en algunos casos es estar es mejor estar en un fondo privado o es indiferente donde me encuentre me voy a pensionar con lo mismo y ya vamos a entrar a un poco más en materia entonces ¿cómo regresar a colpensiones? hay que implementar un proceso jurídico una demanda donde le vamos a demostrar al juez que a usted lo engañaron lo indujeron al error es más los fallos de la corte suprema de justicia así lo determinan las sentencias son los que incluso las mismas sentencias dicen ¿por qué a usted lo deben permitir regresar a colpensiones? entonces si hay muchos espacios y muchos mecanismos para utilizar para regresar a colpensiones les digo ingresen a nuestra página web www.pensionate.co en testimonios van a haber testimonios de personas que hoy han regresado al fondo privado entonces características principales del sistema personal colombiano entonces ya hemos hablado hay un régimen público que ustedes bien lo conocen colpensiones aparecen los fondos privados administrados porque es un régimen privado y aparecen unos régimen especiales que no nos vamos a meter un poco con estos régimen el día de hoy ¿cuáles son las características especiales de los de estos régimen? primero ¿cuáles son los régimen especiales para que tengamos claridad? son aquellas personas que se pensionan de manera especial como se lo indica particular y con unas condiciones específicas ¿son quiénes? fuerzas militares son magisterio empleados que ingresaban a Ecopetrol antes del 29 de enero del año 2003 que fue cuando se implementó la ley 797 que es la ley que estamos a punto de reformar nuevamente ojo honorables congresistas esas personas se pensionan de una manera particular e individual el resto de los mortales nos pensionamos o en un fondo público o sea colpensiones o nos pensionamos en un fondo privado entiéndase cualquiera de los cuatro que exista características especiales ojo colpensiones ¿cómo funciona? técnicamente es un fondo privado es un fondo público perdón de reparto simple fondo común ¿qué significa? que allí van los recursos de todos los afiliados el que está en colpensiones imaginemos que Mauricio que nos acompaña hoy está en colpensiones o sea que él aporta colpensiones ese dinero va a una cuenta donde llegan los dineros de todos los afiliados a colpensiones el gobierno utiliza esos recursos para pagar las pensiones de oro en los fondos privados el dinero de Mauricio no iría a un fondo común iría a su cuenta de ahorro individual lo que se conoce como la CAI cuenta de ahorro individual en el fondo público colpensiones debo cumplir dos requisitos fundamentales para pensionarme dos ojo no es uno o el otro no son excluyentes los dos semanas y edad hoy cada vez más nos llaman a mí y a mis consultores a nuestros consultores venga es que yo tengo 1180 semanas en colpensiones y como esos del gobierno me van a pensionar ¿cierto? falso como decía mi abuelita falso de toda falsedad si a usted le falta una semana usted tiene 1299 semanas no se puede pensionar tenemos clientes hoy que tienen 1200 semanas y no se pueden pensionar hoy ya están en una edad adulta no tienen trabajo su situación económica es compleja están prácticamente aguantando hambre y no se pueden pensionar porque también he escuchado mucho ahora en la época de la pandemia las consultas son es que hemos escuchado me han dicho mi amiga me dijo mi mamá me dijo que como estamos en pandemia entonces yo tengo apenas 1100 semanas entonces que el gobierno nos va a pensar que van a sacar una ley nueva donde van a pensionar a todos los colombianos que apenas tienen 1000 semanas eso es falso eso no es cierto hoy si usted no cumple las 1300 semanas de cotización a usted no lo van a pensionar ¿cómo lo pensionan en colpensiones? con cargo a un promedio al promedio de los últimos 10 años o al de toda la vida el más conveniente otro gran paradigma no es que en colpensiones me van a pensionar con el promedio de los últimos 10 años entonces yo solamente voy a cotizar bien los últimos 10 años el resto lo falso a usted en colpensiones lo van a pensionar con el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida el más conveniente es un error garrafal dejar para cotizar al final de nuestra vida primero porque técnicamente es mucho más beneficioso cotizar durante las primeras 1300 semanas con el IBC más alto posible y segundo quien dijo que en Colombia la probabilidad de tener esta vida laboral y buenos ingresos más altos es al final de nuestra vida laboral a nivel económico nuestros ingresos tienen esta tendencia si lo miramos dentro de la dentro de la etapa de vida entonces ojo a usted siempre le van a cotizar sobre el promedio más favorable al momento que usted reclame su pensión en colpensiones y en colpensiones solamente se tiene en cuenta la inflación los aportes son actualizados a inflación esto es un tema supremamente importante que quiero que revisemos ahora ojo en el fondo privado usted nunca le van a pedir semanas para pensionarse como requisito le van a pedir es capital dinero plata en español ¿qué quiere decir? que usted se puede pensionar yo cuando estuve dentro del sistema yo tenía personas pensionadas de 40 años 42 usted se puede pensionar a la edad que quiera siempre y cuando obviamente el capital que tenga allí ya alcance para pensionarse obviamente hay que entender que entre más joven yo me quiera pensionar pues voy a necesitar más dinero o mi pensión va a ser más baja ahora les voy a explicar un poco por qué sea esa razón pero quiero que sepan que en el fondo privado yo me puedo pensionar a cualquier edad por eso la pensión anticipada también es una muy buena alternativa a analizar desde la perspectiva financiera porque puede ser muy útil en un momento determinado y ojo aparece aquí un mecanismo que los colombianos no tenemos en cuenta y es la rentabilidad que los fondos ofrece aquí es inflación en el fondo privado de rentabilidad y esta característica de rentabilidad es la que hace que en un momento determinado sea mucho más conveniente estar en un fondo privado que en colpensiones recuerden la primera cifra que les di es que en Colombia el promedio de cotizaciones de semanas cotizadas es de 741 semanas ojo 741 semanas acuérdese en eso y hay una cifra que no les dije pero les voy a decir ahora es que en Colombia del total de afiliados al sistema pensional colombiano el 91% de los colombianos afiliados no van a cumplir requisitos pensionales ojo el 91% de los colombianos hoy afiliados al sistema pensional colombiano no van a cumplir requisitos pensionales entonces quiero que tengan en cuenta esas dos realidades y tengan en cuenta un poco en esta situación que les hablo de la rentabilidad que es un tema muy importante dentro del sistema pensional entonces ya las características de los regímenes especiales pues son diversas diferentes de acuerdo a cada régimen unos se pensionan con una edad específica otros se pensionan con un número de semanas o independiente de la edad ustedes saben que los militares se pensionan con 20 años de servicio los militares se pensionan hay militares de 30 30 y pico ya pensionados entonces esas son características que es ya vamos a entrar un poco en las prestaciones económicas que el sistema pensional nos ofrece y que muchas veces las desconocemos Andrés aprovechemos que ya llevamos una hora de nuestra intervención para que hagamos otras tres preguntas de nuestros asociados y vayamos aclarando inquietudes ojalá que sean preguntas que nos sirvan a todos y segundo pues que de pronto no estemos adelantándonos a temas de acá pero aquí lo vamos a mirar si las dejamos para luego pero quiero que las resolvamos si nos es posible ok Cristian si hemos tenido bastantes inquietudes ha estado bien dinámica aquí el tema de las preguntas bueno perdón Andrés que pena también voy a hacer una pregunta para que nos respondan luego o ahorita al final quiero que nos digan si hasta el momento hemos sido claros han entendido les ha gustado y les ha parecido importante conocer un poco de estos temas ahorita en el chat nos podrán dar algunas algunas respuestas y tú darás un panelito y también te darás cuenta una dos o tres respuestas al respecto ok Cristian María Ortega nos pregunta ¿dónde puedo revisar si mi bono si el bono pensional está bien liquidado? María la verdad lastimosamente en Colombia somos o pues me perdona que te lo diga son muy poquitas las personas que tienen los conocimientos para hacer ese tipo de revisión ¿por qué? porque es que el bono pensional quien lo emite en Colombia quien lo ministra por alguna manera es la OBP que es la oficina de bonos pensionales que es una dependencia del Ministerio de Hacienda entonces ellos digamos que de alguna manera manifiestan dicen que son los que saben del tema de bonos pensionales entonces resulta que ni siquiera los fondos privados conocen o entienden de los bonos pensionales esta semana estuvimos dictando este mismo webinar en Isagen con invitados por el fondo de empleados del grupo de ISA en Medellín y nos preguntaba un empleado de allí y nos hacía una pregunta nos decía y tú Andrés creo que bien lo recuerdas cuando nos decía venga es que yo soy empleado del sector oficial yo tengo un bono tipo B y yo tengo la sensación de que ese bono está mal liquidado que ese bono no vale esa cifra y nunca he podido encontrar quien me dé la respuesta y me diga si el bono está bien o mal liquidado y esa es la realidad entonces nosotros tenemos la capacidad de hacer esas revisiones María tenemos el conocimiento técnico porque lo hemos estudiado porque lo hemos hecho porque hemos logrado incluso demostrarle a los fondos de que están equivocados con esas cifras y muchas veces cuando les mencionamos a ustedes que nos han nombrado como peritos actuarios en la rama judicial en tres departamentos de Colombia muchas veces nos nombran es precisamente por el tema del bono pensional porque los mismos jueces ni siquiera saben si esos bonos están bien o mal liquidados entonces realmente hay que conseguir una persona que tenga el conocimiento técnico que tenga la experiencia y que te pueda decir a carta blanca si el bono está bien o mal liquidado nosotros prestamos ese servicio pero no está pues no quiero que lo tomes que estoy aprovechando esto para decirte que yo te puedo prestar el servicio no búscate a alguien que lo pueda hacer pero que realmente tenga el conocimiento es un tema es un conocimiento muy poco conocido muy poco difundido y lastimosamente por esta razón a veces cometemos errores esa es la respuesta María nosotros tenemos la capacidad de hacerlo pero no lo estoy haciendo con el ánimo de que de promocionarte mi servicio sino que sepas de que es un tema poco conocido ok Cristian aquí David Arias nos pregunta ¿qué pasa si invierto en pensión pero fallezco antes de cumplir edad y semanas? ¿se puede obtener rentabilidad de esa inversión antes? ¿mi familia puede obtener pensión si fallezco antes de pensionarme? David te me adelantaste un poquito ya en dos minutos te respondo con esta depositiva con las prestaciones económicas te doy respuesta a la pregunta ok Luz Cifuentes buenos días mi pregunta ¿hay cambios o reformas en el sistema pensional que actualmente estén vigentes? ¿cuáles son esos cambios? ¿qué tan cierto es que Colpensiones va a cambiar? Luz mira en este momento no hay ninguna reforma que esté implementada o que esté vigente hay una reforma en Colombia que se viene trabajando desde el año 2013 se está diciendo de que es necesario reformar el sistema pensional colombiano es decir pareciera que cada 10 años la reforma o la implementación de la reforma que se hace es insuficiente porque en el año en el 93 se creó la ley 100 en el año 2013 implementó la ley 797 y desde el 2013 se está hablando de la necesidad de una nueva reforma pero en este momento no hay nada en pie yo te puedo garantizar que este gobierno actual del presidente Duque tampoco va a implementar la reforma que tanto dijo promovió al principio su gobierno ¿por qué? porque con la pandemia y la situación actual no hay caldo perdóname la expresión no hay caldo de cultivo para ni capital político para aprobar una reforma pensional pero el otro gobierno con seguridad la va a tener que implementar entonces más al final si tenemos espacio en el tema de preguntas o algo yo te voy a explicar un poco posible cuáles pueden ser el contenido de la próxima reforma pensional Andrés ya respondimos tres preguntas quiero preguntarte si te dieron respuesta algunos asociados si han entendido si les ha parecido útil si hemos sido claros y permíteme aquí ya voy a verificar si aquí dice por ejemplo Luis y Fuentes que en celeste charla muy buena orientación Diana Ocampo nos dice excelente exposición muy clara y muy útil que bueno perfecto bueno eso es lo que nos interesa Fabio Antonio Galeano mil gracias excelente todo muy claro ok perfecto bueno entonces continuemos Andrés porque que es lo que nos interesa hoy queridos asociados que lo poco o lo mucho que podamos explicarles enseñarles hoy sea claro para ustedes sea útil les sirva les clarifique inquietudes o dudas porque si no entonces no cumplimos el objetivo como tal entonces vamos a continuar vamos a mirar cuáles son las prestaciones económicas a las cuales yo tengo derecho cuando estoy cotizando al sistema pensional colombiano vamos a mirar cuáles son comunes en ambos regímenes y con esto le va a responder a creo que era David el que nos pregunta entonces ojo tengo derecho a recibir pensión de en colpensiones pensión de vejez sí ¿cuál es la pensión de vejez? cuando yo llego a la edad adulta y ya no soy tan productivo ni 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 tengo las condiciones para continuar en el mercado laboral ¿cierto? ojo pensión de invalidez lastimosamente cuando nosotros en Colombia pagamos pensión solamente pensamos en la pensión de vejez no resulta que también tenemos derecho a pensión de invalidez y sobrevivencia y les tengo una noticia lastimosamente en Colombia hoy de cada 100 pensionados 42 están pensionados por invalidez y o sobrevivencia es altísimo la probabilidad de fallecer en Colombia o enfermarnos tempranamente es supremamente alta pero no pensamos en eso pensamos que eso no nos puede pasar en Colombia hay 6 regiones del país donde la posibilidad de pensionarme tempranamente o sea de fallecer o enfermarme es más alta que el resto Cali Cartago las 3 ciudades del eje cafetero Medellín Apartado y Valledupar en estas regiones del país o nos enfermamos más que en el resto o fallecemos más que en el resto por condiciones de seguridad medios de transporte clima y otros aspectos que realmente no 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 conozco a profundidad pero la realidad es que en Colombia la probabilidad de enfermarme tempranamente o fallecer es muy alta de cada 10 4.2 están pensionados por invalidez o sobrevivencia David pensión de sobrevivencia lo que me preguntabas ¿qué es la pensión de sobrevivencia? la pensión de sobrevivencia es un beneficio que tenemos los colombianos aquí estamos hablando de los beneficios las prestaciones para pensiones que tenemos los colombianos al momento de que yo me encuentre afiliado al sistema pensional colombiano o sea pensionado de que si yo fallezco mis beneficiarios de pensión puedan recibir unos recursos para su subsistencia ¿cuáles son los beneficiarios de pensión por ley en Colombia? y con esto termino de responderte David ¿esposa o esposo? ¿hijos hasta los 18 años o 25? si están 18 o 25 si están estudiando hijos inválidos no tienen limitante de edad a falta de esposa esposo e hijos hijos inválidos padres míos si dependen de mí si dependen 100% de mí y a falta de todos los anteriores esposa esposo hijos inválidos padres hermanos inválidos que dependan de mí esos son los beneficiarios de pensión por ley en Colombia de la respuesta doctor David sí si usted fallece Dios no quiera en un momento determinado y usted se encuentra afiliado al sistema pensional colombiano usted puede sus beneficiarios de ley podrán recibir pensión hago una claridad mucha gente nos llama y nos pregunta Cristian es que yo tengo una amiga que es tan querida conmigo la vecina mía no eso es un amor eso me cuida me pasa almuerzo por la mañana me hace el algo entonces yo le quiero dejar la pensión a ella no se puede por ley no se puede su pensión solamente se la puedo dejar a estas personas que la acabo de mencionar siempre y cuando obviamente sean sus beneficiarios y se cumplan unos requisitos si usted está casado tiene hijos y esposa ya su mamá sus padres no son sus beneficiarios de pensión si usted no tiene esposa no tiene hijos sus padres podrán ser beneficiarios suyos solo si ellos dependen 100% económicamente de usted no solamente una partecita es que yo les ayudo es que mi mamá tiene una pensioncita pero yo le ayudo un poquito no 100% continuemos ojo aparece algo que se conoce el auxilio funerario es una prestación económica que la mayoría de nosotros no conocemos y les voy a contar en qué consiste todas las personas que estemos pagando pensión en Colombia o seamos pensionados tenemos la posibilidad de recibir un auxilio funerario que equivale mínimo a 4 millones y medio de pesos o máximo a 9 millones 80 mil pesos que quiere decir que si yo fallezco a quien demuestre haber efectuado los gastos de entierro le reconocerán 4 millones y medio de pesos o 9 millones 80 mil pesos porque la ley así lo establece la ley dice a quien demuestre haber efectuado los gastos de entierro se los voy a explicar con un ejemplo muy simple vamos a suponer de que aquí entre los que están aquí nuestros asociados el doctor Alberto González tiene en este momento está en Cartagena me estoy inventando todo esto es pura mentira pero quiero que me entienda Alberto González está ahí en Cartagena con una señora que es su vecina que se llama Gloria que la invitó a esta charla yo no conozco al doctor Alberto González ni conozco a la señora Gloria y resulta que él ahora me llama y nos dice Cristian es que aquí tengo a mi vecina Gloria que se le acaba de morir el tío el tío don Hernando y no tienen con qué enterrarlo yo le hago un par de preguntas a doña Gloria de don Hernando valido ciertos cuartos cinco cosas y voy y le digo tranquila doña Gloria no se preocupe apenas terminemos la charla yo me voy para el cajero o para el gane y le voy a colocar este dinero para que usted vaya y entierre a don Hernando eso sí doña Gloria en quince días que usted esté más tranquilita usted me manda la factura y yo Cristian Chaura ojo no conozco al doctor Alberto González no sé vi en Cartagena nunca lo he visto en mi vida no conozco a doña Gloria no sé quién es sé que es una vecina del doctor Alberto y mucho menos conozco a don Hernando solo sé que falleció pero como yo validé que estuviera afiliado a pensión o que fuera pensionado yo luego doña Gloria me manda la factura y yo voy con esa factura dentro de quince o veinte días con pensiones y les digo yo Cristian Chaura vengo a reclamar el auxilio funerario del señor Hernando y me lo pagan me pagan los cuatro millones mínimo cuatro millones y medio máximo nueve millones ochenta mil pesos esa es una prestación económica que los colombianos muchas veces no reclamamos que no conocemos que existe y la ley lo determina que yo tengo derecho otra prestación económica que aplica con pensiones la pensión familiar la gente no sabe que si yo no tengo o no cumplo requisitos pensionales yo puedo unirme con mi cónyuge y entre los dos sumar las semanas y entre los dos cumplir requisitos para recibir una pensión en cabeza de los dos en español significa que el señor Augusto López apenas tiene ochocientas semanas cotizadas y su esposa que cuando se casó con él dejó de trabajar doña Bertulia tiene seiscientas semanas la ley permite que entre los dos se sumen ochocientas y seiscientas que aquí en Cali da mil cuatrocientas eso la suma aquí en Cali yo no sé cuánto en otras ciudades del país aquí da mil cuatrocientas entonces como tienen mil cuatrocientos pueden cumplir los requisitos de colpensiones ya tienen la edad y pueden recibir una pensión familiar una pensión en cabeza de los dos ojo en Colombia también muchos de nosotros y ustedes los doctores o asociados a ProMédico quiero que sepan que ustedes pueden recibir trece mesadas al año hasta el año dos mil once se recibían catorce mesadas al año a partir de ese año solamente recibimos trece pero eso es lo que hace que el sistema pensional sea tan rentable cuando lo miramos desde la perspectiva financiera bueno entonces ahora miremos qué prestaciones económicas recibo en el fondo privado estas son las que recibo en colpensiones en el fondo privado pensión de vejez también recibo pensión de vejez pensión de invalidez también tengo derecho a pensión de invalidez pensión de sobrevivencia también auxilio funerario también aquí perdón voy a dejar admitir unas personas que están ingresando todavía nuestra charla pensión familiar también tengo derecho a la pensión familiar en el fondo privado la mesada la mesada número trece también tengo derecho ojo importante los beneficiarios de pensión son los mismos en colpensiones que en el fondo privado y segundo la pensión de invalidez y o sobrevivencia es la misma en un fondo privado que en colpensiones hoy en Colombia los colombianos nos pasamos del régimen que porque la pensión va a ser más alta en colpensiones falso si usted se pensiona en colpensiones por invalidez con cinco millones o por sobrevivencia con cinco millones en el fondo privado recibe cinco millones de pensión la misma pensión y se calcula de la misma manera en Colombia nadie se pensionará por encima por perdón por invalidez o sobrevivencia nunca se pensionará por encima del 75% de su IBL que es el IBL el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vía laboral el más conveniente ya les enseñé que eso es el gran paradigma ahora vamos a mirar cuáles son las prestaciones que son exclusivas de cada uno de los régimen es decir que aplican para un régimen pero no aplican para el otro quiere decir que si yo estoy en un régimen X y yo necesito una prestación especial o algo solamente me la van a obtener en el régimen contrario vamos a mirar cuáles son las prestaciones exclusivas de cada uno de los régimen ojo con pensiones porque dice aquí ustedes dirán bueno que es RPMPD régimen de prima media con prestación definida si a ustedes le dicen régimen de prima media con prestación definida le dicen fondo común de reparto simple le dicen seguro social o antiguo o le dicen con pensiones o fondo público o fondo administrado por el estado es el mismo entonces ojo cuando yo no cumplo y ahora también creo que también le respondo al doctor David ahora cuando yo no cumplo requisitos pensionales en un fondo privado o en colpensiones en este caso en colpensiones es decir no cumplo con las semanas o la edad y la edad perdón las semanas y la edad tengo derecho a una indemnización sustitutiva es decir que me hacen una devolución de unos aportes si estoy en colpensiones tengo derecho a una pensión especial por hijo discapacitado ¿qué quiere decir? que me puedo pensionar a cualquier edad ojo a cualquier edad si ya tengo 1300 semanas cotizadas y tengo un hijo discapacitado para dedicarme a cuidarlo ojo no puedo pensionarme por esta por esta modalidad de pensión y seguir trabajando porque es precisamente para que usted se dedique a cuidar a su hijo lo que nos preguntaban ahora una alguna de nuestros asociados la doctora sobre la pensión ah bueno esta es la pensión anticipada de vejez por deficiencia física psíquica o sensorial si usted tiene una deficiencia física psíquica o sensorial ustedes saben más de eso que yo los aquí nuestros médicos asociados si usted tiene 55 años y tiene mil semanas de cotización y esa deficiencia física es superar el 50% usted se podrá pensionar de manera especial a los 55 años en colpensiones esto no aplica en el fondo privado y aquí es lo que nos hablaba la doctora ahora de las actividades pensión por actividad de alto riesgo ¿cuáles son las actividades de alto riesgo en Colombia? las personas que trabajan con radiaciones ionizantes que trabajan con altas temperaturas en hornos en cirúrgicas los bomberos los empleados del INPEC las personas que trabajan en socavones en minería y los controladores aéreos hago una aclaración Cristian es que mi esposo es piloto en Colombia se cree que ser piloto es una actividad de alto riesgo no eso no está catalogado como una actividad de alto riesgo pero las personas para poder tener derecho a estas pensiones especiales por actividad de alto riesgo deben cumplir unos requisitos fundamentales como lo es hacer unas cotizaciones adicionales al sistema y cotizar unas semanas específicas eso es un tema que luego en una próxima oportunidad podemos conversar aquí con promedio un poco de estas pensiones especiales por actividad de alto riesgo para que entendamos un poco más a fondo de sus características y las circunstancias que nos pueden permitir gozar de ciertos beneficios ojo incremento pensional en colpensiones hay unas personas que pueden recibir o que hoy reciben un incremento pensional por cónyuge a cargo si su esposa depende o dependía de usted hay un grupo de pensionados de colpensiones que pueden recibir hasta un 14% adicional del salario mínimo por ese cónyuge a cargo y un 7% adicional del salario mínimo por hijos menores de 18 años entonces esas son las prestaciones económicas que son exclusivas de colpensiones que no aplican en los fondos privados vamos a mirar un poco ahora cuáles son las prestaciones económicas que son solo para fondo privado entonces si yo no cumplo requisitos en colpension en el fondo privado tengo derecho a una devolución de saldos en colpensiones se llama una indemnización sustitutiva dos si yo estoy en un fondo privado de pensiones ojo y fallezco soy soltero no tengo esposa no tengo hijos o era casado me separé y mis hijos son mayores de 25 años ya no son beneficios de pensión y yo fallezco lo que yo tenga ya ahorrado lo heredan mis familiares como masa sucesoral en colpensiones si yo fallezco y no tengo beneficios de pensión el beneficio pensional se extingue el gobierno se queda con esos recursos quiero que entiendan esa circunstancia porque también es cierto que así aplica en colpensiones si yo no tengo beneficios de pensión mis aportes o mi ahorro se pierden en un fondo privado se convierten en masa sucesoral esa es la razón por la cual sus familiares jóvenes sus hijos sus sobrinos esa gente joven que hoy está empezando a trabajar y que los llaman a ustedes a pedirle recomendaciones de que papá tío abuelo donde me afilio ustedes le dicen en colpensiones es falso deben estar en un fondo privado si usted no tiene beneficiarios de pensión está joven y no tiene beneficiarios no tiene hijos debe estar en un fondo privado si usted está hoy joven o adulto pero está lejano a los 47 y a los 52 años y tiene beneficiarios de pensión puede estar en el régimen que quiera es indiferente no pasa nada es falso también que es que se tiene que pasar ya ya para colpensiones ¿por qué? porque la pensión que usted puede recibir más cercana hoy si usted tiene 20 años 25 años o 30 años la pensión más cercana que usted puede recibir es una pensión de invalidez y o sobrevivencia y es la misma en un fondo privado que en colpensiones entonces no hay razón de ser ese mito de que es que tiene que estar ya ya en colpensiones es falso usted si se está acercándose a los 47 años tiene que mirar ahí si realmente le conviene pasarse o no y tomar la decisión pero si usted tiene 25 años usted hoy o tiene 30 años o tiene 32 años y usted no tiene beneficiarios de pensión usted no es casado no tiene hijos sus papás no dependen de usted yo le recomiendo que usted esté en un fondo privado de pensiones ¿por qué? porque si usted fallece tempranamente y no quiera el trabajo suyo de 10-15 años se puede perder el gobierno se queda con él mientras que usted en un fondo privado su familia va a heredar ese dinero a no ser de que a usted no le importe que la plata se pierda entonces esas son las circunstancias que uno tiene que ir entendiendo ¿cuándo debo estar? pero ojo también es cierto que mucha gente se queda en el fondo privado sabiendo que tiene condiciones para que su mesada pensional sea más alta en colpension es mucho más alta pero se queda allí simplemente que ¿por qué no? yo le quiero dejar una plata a mi hijo a mi hijo no, ojo porque muchas veces usted mismo se acumula usted mismo se va gastando su dinero durante su etapa de día laboral y no quedan herencias entonces por eso también es una simple probabilidad si usted está casado y su pensión es más alta y tiene condiciones para que su pensión sea más alta en colpensiones mi recomendación es que se vaya para colpensiones y piense en usted no piensen dejar herencia a su familia porque usted seguramente le pueda ayudar más a su familia con una buena pensión que con una pensión bien bajita simplemente con una expectativa de que le dejar un dinero y segundo recomendación yo que soy consultor en este tema y manejo consultas todos los días en el tema pensional primero hay que pensar en usted segundo en usted y tercero en usted ya sus hijos verán cómo forjan su futuro ya ellos verán cómo trabajan cómo le tocó a usted le quedará en los apartamentos las casas los seguros pero piensen en ustedes no en dejar herencias por eso pero si usted está soltero mientras esté soltero los ha casado trata de estar en un fondo privado si a usted no le interesa que los cuatro se pierden ojo en los fondos privados hay un beneficio que se llama fondo de garantía de pensión mínima ¿qué significa esto? que si yo estoy en el fondo privado y no me alcanza el capital para pensionarme en el fondo privado porque recuerden que en el fondo privado solamente me pensionen con capital si tengo una antigüedad en el sistema de 1.150 semanas el gobierno me completa el capital para que no hace falta para pensionarme y me pensionen con un mínimo esto no aplica en colpension y en los fondos privados hay una prestación económica que se conoce como excedentes de libre disponibilidad ¿qué significa? que usted se puede pensionar en colpension en el fondo privado perdón y le pueden devolver 10 millones 20, 30, 50, 100 millones de pesos para que usted haga con ellos lo que usted quiera porque la ley lo permite lo que sucede yo a ustedes les mencioné Melissa les mencionó ahora que yo fui gerente de un fondo privado yo trabajé bueno no sé si lo mencionamos yo fui gerente de un fondo privado durante 10 años y por conocimiento de causa sé que las instrucciones que los fondos dan a los profesionales de allí es no le comenten a las personas que tienen derechos a prestación económica tenemos clientes que los fondos les han dicho no tiene derecho a sus excedentes su pensión va a ser de tan y cuando nosotros le decimos ok entonces respóndanos ¿por qué técnicamente no tengo derecho a excedentes de libre disponibilidad? ah que pena no si nos equivocamos a un cliente nuestro le devolvieron 305 millones de pesos a otro cerca de 380 millones de pesos y a otro que eso si se sale de todas las proporciones le devolvieron 902 millones de pesos al suegro de mi hermano cuando yo estaba vinculado al sistema hace unos 10 años en mi fondo porque estaba pensando en el fondo que yo trabajaba le devolvieron 702 millones de pesos ¿qué hago claridad? obviamente primero no es para todo el mundo segundo hay que cumplir unos requisitos particulares individuales y tercero también seamos sinceros muchos asesores de los fondos privados le dijeron mentiras a la gente le dijeron pásese para el fondo privado porque aquí le vamos a volver dinero eso también es no es cierto porque no todo el mundo cumple requisitos hay unas cosas que sí y otros que no entonces también es una simple probabilidad porque los asesores de los fondos privados les contaban de esto a las personas para que se pasaran de colpación al fondo privado pero el asesor no tiene el conocimiento técnico para saber qué tiene que hacer durante su vida laboral para que la mesada pensional sea para que haya al momento de su retiro haya ocasiona excedentes entonces por eso si ustedes se están dando cuenta aquí no estamos hablando de leyes más que mencionarlas por eso es otro error garrafal cuando queremos consultar sobre el tema pensional con el perdón de los abogados aquí presentes es consultar al abogado el abogado es muy bueno para conocer la norma la normatividad pero ustedes se han dado cuenta que aquí hemos hablado de requisitos de plata de dinero usted con qué se pensiona con dinero qué le devuelven cuando no se pensiona dinero usted con qué cotiza con dinero la indemnización sustitutiva qué es es dinero es decir las decisiones que tomo sobre mi situación pensional o financiera deben ser fundamentadas en decisiones financieras matemáticas haga una claridad ojo con lo que les voy a enseñar aquí si usted no va a cumplir requisitos pensionales quiere decir que o están con pensiones o están en el fondo privado recuerden que les dije una cifra hace un rato el 91% de los colombianos que están afiliados al sistema no van a cumplir requisitos quiere decir que le van a devolver la plata sea una indemnización sustitutiva o llámese o llámese una devolución de saldos ¿sabe qué les quiero contar? que la devolución de saldos siempre ojo no a veces no de vez en cuando no casi siempre no siempre es más alta en un fondo privado que en colpensiones y lo triste que les quiero contar es que es 7 8 veces más alta quiere decir que si usted en el fondo en colpensiones le devuelven 5 millones de pesos en el fondo privado le devuelven 35 40 millones de pesos y la gente no sabe eso en español ¿qué quiere decirle? que si usted tiene familiares amigos conocidos empleados que no van a cumplir requisitos pensionales porque no han tenido la fortuna de trabajar con ustedes toda la vida o por ejemplo quienes hablemos en términos generales y no quiero ofender a nadie pero las empleadas domésticas los profesionales de la construcción los taxistas los empleados del sector del campo son personas que no van a cumplir requisitos recuerden lo que les demostré ahora que en Colombia el promedio de los pensionados actuales de los afiliados al sistema perdón cotizan 741 semanas o sea que son más las personas que no se pensionan que las que le devuelven la plata quiere decir que hoy en día es mucho más alto las indemnizaciones que se entregan pero la gente como no sabe la mayoría donde están en colpensiones donde deberían estar en un fondo privado ¿por qué? porque les hubieran devuelto 7 veces más 8 veces más lo que les devolvieron en el colpensiones esa es otra de las razones por las cuales no siempre hay que estar en colpensiones hay que revisar el caso de cada quien hay que analizarlo si me conviene estar en el fondo privado o en colpensiones o puede que sea indiferente o cuando me debo pasar porque hoy qué triste con su empleada doméstica que trabajó con usted unos años que usted si le pagó la seguridad social y que ella misma le insistió que se fuera a colpensiones que la fiera a colpensiones porque ahí es donde tiene que estar y cuando fue y le devuelven la plata le devuelven apenas 5 millones en el fondo privado le han devuelto 35, 40 mil pesos el familiar o conocido que está en el extranjero que se fue y que nunca más va a volver a cotizar ¿dónde debe estar? en un fondo privado porque le devuelven más dinero que en el fondo que en colpensiones esas son las situaciones intrínsecas del sistema que la gente no entiende entonces vea yo les voy a demostrar porque no digan que es que Christian Chaura está diciendo que eso es así ¿no? les quiero mostrar que aquí les traigo las estadísticas del año 2003 al 2018 yo sé que las estadísticas del 2019 ya salieron lo que fueron las indemnizaciones sustitutivas de colpensiones y las de los fondos privados pues aquí tenemos cada año del 2003 al 2018 cuánta gente le entregaron la indemnización sustitutiva es decir a cuánta gente le devolvió la plata y a cuántos pensionaron entonces en colpensiones en estos 5 años colpensiones pensionó solamente a 442 mil personas mientras que le devolvió la plata a 515 mil los fondos privados pensionaron a 97 mil personas pero le devolvieron la plata a 116 mil o sea que las estadísticas que le di al principio la cifra no es mentira si son más las personas que no cumplen requisitos que las que cumplen requisitos pero resulta que en el fondo privado al afiliado le devolvieron el año pasado en promedio 5 mil 38 millones de pesos y en colpensiones solamente 5 millones de pesos o sea 7 veces más ojo no un millón más ni dos no 7 veces más de 5 millones a 38 millones de pesos en el año 4.9 y aquí en colpensiones 4.4 entonces si yo cuando entonces la pregunta que está en mente bueno entonces cuando conviene estar en colpensiones cuando yo cumplo unas condiciones particulares e individuales cuando cuando yo cotizo por encima cuando cotizo con un salario alto que es alto en Colombia por encima de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes yo les demostraba al principio que en Colombia en Colombia el 94% de los colombianos cotizan entre uno y cuatro salarios mínimos que quiere decir que cuando yo cotizo por encima de cuatro salarios mínimos ya mi pensión es representativa primer aspecto y segundo segundo aspecto que les quiero decir desde ahora que hace que mi mesada pensional sea más alta en colpensiones es cuando yo cotizo semanas en exceso a las 1300 semanas porque ese es otro gran error que tenemos los colombianos en nuestra mente no es que la meta es lograr 1300 no eso es falso el escenario ideal para pensionarme en Colombia es cotizar 1800 semanas pensionarme con 1800 semanas ¿por qué? porque por cada año que usted cotice en exceso a las 1300 semanas si usted recibe el 1.5 adicional sobre su IBL que es el IBL el promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida entonces esto que significa en términos prácticos asociados de promedio es que si usted tiene un IBL un promedio de cotización de 10 millones de pesos por decir algo y usted logra cotizar 500 semanas en exceso a las 1300 su mesada pensional automáticamente se incrementa en un millón y medio de pesos mensuales ah Cristian pero es que un millón y medio no es plata entonces yo los invito doctores y asociados a que ustedes multipliquen un millón y medio de pesos por 13 mesadas al año por si usted es hombre a los 62 años su expectativa de vida es 21.3 años más y si es mujer su expectativa de vida a los 57 años en Colombia es de 29.7 años más entonces multiplique un millón y medio por 13 mesadas al año por 29.7 años más en cuanto está incrementando su dinero o su o su o su retorno de su mesada pensional en la etapa de disfrute ojo es importante saber que cotizar semanas en exceso hace parte de la estrategia de la de la de la de las decisiones que debo tomar el escenario es no pensionarme con 1300 idealmente a los 57 o 62 sino idealmente con las 1800 semanas pero como aquí en Colombia nos dicen que como no usted ha cumplido 1300 doctor Gómez no cotice más usted tiene las semanas lastimosamente estas decisiones hacen o estas recomendaciones hacen que tomemos decisiones errores les voy a contar una una experiencia de un médico que no obviamente no vamos a decir el nombre pero un médico a quien hace un año una de nuestras consultoras lo llamó y le ofreció nuestros servicios para ayudarle a que a decir cómo lograba en los últimos años incrementar su pensión y nos dijo no 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 yo ya tengo eso muy claro yo ya sé cómo es eso yo ya tengo eso estudiado no yo realmente no necesito que haya ningún servicio de ustedes de pronto los llamo cuando me llegue la resolución para que me la revisen si está bien liquidado o no Ana nuestra consultora muy inteligentemente le dijo doctor válido le podemos prestar el servicio cuando usted llegue la resolución pensional pero créame que es mucho más útil que revisemos ese tema ahora que le faltan dos o tres años así sean dos o tres años no más para que le podemos dar una orientación no 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 les quiero contarles que el año pasado en octubre nos llamó y nos dijo Ana vea sí ahora ya me llegó la resolución por favor revísenme la resolución pensional dígame pues si está bien liquidado o no mal pues tristemente les quiero contar la historia real el final de esta historia es que Ana le tuvo que decir doctor pongámosle doctor XX le tenemos una buena y una mala noticia debe la buena bueno la buena la buena doctor es que su mesada pensional está bien liquidada de acuerdo a su realidad pero la buena en el fondo es mala porque la noticia mala es que doctor si usted hubiera cotizado una semana más ojo no un año más ni un mes más sino una semana más su pensión lo hubiera incrementado en 230 mil pesos ¿cómo? venga es que yo no sabía es que hay que hacer entonces no doctor yo no hay nada que hacer entonces doctor multiplique lo que perdió en su mesada pensional por 232 mensuales por 13 mesadas al año por su expectativa de vida y la de su señora porque el día que usted falleca si Dios no quiere pues que sea temprana pero el día su pensión puede ser heredable por su esposo entonces veamos cuáles son los errores que se cometen por no tener conciencia y lo importante de cotizar es un error pretender créanme que la meta lograr son 1300 semanas aquí les traigo la fórmula matemática del cálculo de la pensión en colpensiones y en el fondo privado entonces R es el porcentaje inicial de pensión ese es un factor que se calcula de acuerdo al número de salarios mínimos y el 1.5 es el porcentaje adicional que yo recibo por cada 50 semanas cotizadas en exceso entonces yo les quiero explicar a ustedes los doctores lo que significa el concepto de correlación de variables que seguramente ustedes en la universidad pues su formación no vieron mucho pero yo les voy a explicar porque de hecho yo coloco un ejemplo con ustedes los médicos cuando dicto este tema en diferentes escenarios o conferencias a nivel nacional y les digo este ejemplo y ustedes me lo van a entender ¿en qué consiste la correlación de variables? la correlación de variables tiene que ver es cuánto qué efecto tiene la variable X sobre la variable Y o sea cuál es aquella circunstancia que hace que mi pensión en este caso sea la más alta posible yo les voy a decir cuál es el efecto entonces ¿qué ejemplo pongo yo? es como cuando un médico tiene un paciente que le consulta por una enfermedad X háblemosle porque tiene un dengue me estoy inventando me perdonarán yo no soy médico ni tengo la formación como ustedes dieron cuenta al principio pero un dengue pero usted tiene doctor tiene tres medicamentos que le puede recetar a ese paciente pero usted sabe que uno le va a servir pero le va a dar somnolencia entonces le va a estar conseguido todo el día el otro no le da somnolencia pero el malestar se demora 24 48 horas para 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 quitársele y fuera de eso al contrario le genera insomnio pero usted tiene un tercer medicamento que si esto se lo receta al paciente el paciente automáticamente se mejora no tiene somnolencia el malestar se le quita y recupera su actividad normal de manera inmediata es decir el medicamento que usted le receta a su paciente es el tercero lo mismo funciona acá en el tema si usted quiere construir una buena mesada pensional usted se tiene que concentrar en qué decisiones toma que beneficien su IBL la sigla es ingreso pase de liquidación pero en español es promedio de los últimos 10 años o el de toda la vida laboral de acuerdo a esas decisiones que usted tome en la construcción de su IBL no en el salario sino en el IBL y en el fondo privado la variable que tiene más peso sobre su pensión es la reserva actual es decir el capital el dinero que usted tenga acumulado en su cuenta de ahorro individual al momento de pensionarse cómo acumulo yo el capital para pensionarse en un fondo privado los aportes obligatorios que yo hago más los aportes voluntarios ojo no la pensión voluntaria aportes voluntarios que yo haga a mi cuenta de ahorro individual la pensión voluntaria es diferente más la rentabilidad que ganan estos más la rentabilidad de los aportes obligatorios más el bono pensional que hablábamos ahora el bono pensional más la rentabilidad que el bono genera y la sumatoria de todo eso tiene que se divide por el factor actuarial que es un número que contiene unos riesgos y que me va a permitir lograr calcular mi mensaje pensional entonces ese valor es el que más nos ayuda esta es la forma como nos ayudamos a lograr una buena reserva actuarial y esta es la que nos permite lograr una mejor pensión ya estamos a punto de terminar la presentación para abrir el espacio de las preguntas de manera general sin límite de tiempo entonces si usted lo que quiere es lograr una buena mesada pensional usted lo que tiene que en un fondo privado es tratar de tener la mayor masa acumulada en su cuenta eso se conoce técnicamente como reserva actuarial es un error en el fondo privado que no es que yo voy a cotizar muy alto al final de mi vida les quiero decir que en el fondo privado es más eficiente cotizar con un salario medio desde el principio medio laboral que cotizar con un salario muy alto en los últimos 20 o 10 años ya el efecto no se vive y quiero contarles cuál es la razón de ser de que las pensiones sean más altas en colpensiones son los subsidios que el gobierno nos otorga o le otorga a los afiliados en colombia que son los subsidios para que me entiendan son esa parte ese capital que el gobierno nos coloca o nos regala porque lo que aportamos durante nuestra vida laboral es insuficiente en la etapa del disfrute es decir un colombiano en su etapa laboral de salario mínimo aporta durante toda su vida laboral aporta a plata de hoy cerca de 30 millones de pesos pero recibe en la etapa del disfrute en la etapa pensional recibe cerca de 200 millones de pesos ¿qué quiere decir? que los 170 millones de pesos son los subsidios que el gobierno otorga resulta que la gente no sabe que en Colombia la persona que cotiza más alto a esta persona es que el gobierno le entrega más subsidios quiere decir que cotizar por un ingreso diferente al que yo me gano o al 40% es un error garrafal que estoy cometiendo y lo que estoy haciendo es dejar de recibir una suma importante para pensionarme con una pensión alta yo pongo un ejemplo para que me entiendan el tema del subsidio yo les prometo que no faltan más de 10 minutos 15 minutos para terminar pero quiero que esto es el tema que quiero que ustedes me entiendan usted tiene les pongo un ejemplo usted tiene un hijo dos hijos que les dice bueno hijos van a empezar la universidad ahora en estos 5 años si ustedes hacen un buen esfuerzo económico y ahorran yo les voy a subsidiar un viaje a Europa cada uno pero dependiendo de lo que ahorre usted es que yo le voy a dar la cifra que le voy a dar para que haga el paseo resulta que tendrían los 5 años y su hijo menor le dice papá listo yo me ahorré 30 millones de pesos en estos 5 años trabajé unas vacaciones vendí el playstation la bicicleta ahorré una platica y tengo 30 millones de pesos entonces usted dice ok a usted le va a regalar 170 millones de pesos porque se dio un paseo de Europa de 200 millones de pesos pero su otro hijo le dijo papá venga yo tengo ahorrados tengo ahorrados cerca de 200 millones de pesos ¿por qué? porque yo el carro que usted me regaló lo vendí lo ahorré lo invertí en acciones fuera de eso trabajé toda la universidad como monitor fuera de eso papá mi abuela el seguro la beca que yo me gané usted me la reembolsó entonces yo tengo 200 millones de pesos ahorrados entonces yo papá no voy a ir a la misma ciudad de mi hermano no voy a comer en los mismos restaurantes que mi hermano va a comer no voy a hacer un viaje solamente de un mes entonces usted dice bueno como usted ahorró 200 millones yo a usted le voy a regalar no 200 sino 400 millones de pesos para que haga un viaje de 600 y su hermano de 200 así funciona los subsidios en Colombia y esa es la razón de ser por qué las pensiones en Colombia son más altas para ciertas personas porque si aquí viene nuestra gráfica esta gráfica lo que nos muestra son los subsidios como proporción de la reserva actuarial necesaria para de acuerdo al salario al salario que uno cotiza a una persona de salario mínimo el gobierno le subsidia con el 70 71% del capital necesario para su mesada pensional en la etapa de acumulación de disfrute perdón mientras que una persona de 25 salarios mínimos el gobierno lo subsidia con el 31% pero ojo no es lo mismo entonces dirán Cristian pero es que el 70 es más que el 30 claro pues que el 70 de 200 millones no es lo mismo que el 30 de 2 mil millones de pesos entonces ¿cuál es el secreto? cotizar por el IBC real o más alto posible porque si no lo que yo estoy haciendo es dejar de recibir un estímulo para que mi mesada pensional sea más alta ¿qué es lo que hace que mi mesada pensional se incremente en colpaciones notoriamente cotizar con un IBC alto lo más alto posible y cotizar semanas en exceso a las 1.300 es un error cuando nos dicen no o el contador no cotizo solamente sobre 4 a 2 mil porque son muy caros yo les demuestro que usted se puede gastar en un panorama de 10 años 200 o 300 millones de pesos construyendo su pensión y el retorno pueden ser fácilmente 1.500 1.800 millones 5, 6, 7 veces más por esta razón esta gráfica lo que nos dice es que los subsidios ojo con lo que les voy a decir el número de veces que se le otorgan se le otorgan subsidios a una persona de acuerdo a lo que se le entrega a una persona de salario mínimo de acuerdo al IBC de cotización ¿qué quiere decir? que una persona que cotiza con un salario mínimo pues el subsidio que le entrega nuevamente es el equivalente el de salario mínimo que son los 170 millones de pesos pero a una persona que cotiza sobre dos salarios mínimos solamente le subsidian .64 digamos que ahí cotizar entre uno y dos salarios mínimos es un mal negocio en términos así técnicos, prácticos porque igual la pensión va a ser de un salario mínimo de uno entonces pero a una persona que cotiza sobre ocho salarios mínimos el gobierno le entrega 2.05 veces más subsidio que el que le entrega a alguien de mínimo ojo 2.5 veces más que el que le entrega a este que está acá a la persona que cotiza sobre 20 salarios mínimos le entrega 4.20 veces más lo que le entrega una persona de mínimo y a una persona de 25 salarios mínimos le entrega 4.54 veces más subsidios que el que le entrega a una persona de mínimo entonces ojo ¿qué es lo que hay que determinar acá? que desde la perspectiva fiscal pues sí el tema de los subsidios es complicado pero desde la perspectiva personal muy bueno de que si yo tengo la capacidad económica puedo cotizar con un salario alto puedo cotizar con la realidad de mi ingreso debería hacerlo no vean doctores el tema pensional como un gasto no les duela pagar la pensión con un IBC de 10, 15 o 20 en Colombia lo máximo es sobre 25 salarios mínimos a plata de hoy es 22 7.13 150 porque usted recupera esa inversión cuando se pensiona o si usted le pasa algo hoy tempranamente hace parte de la estadística que tristemente en Colombia es altísima si usted se gana 10 millones cotiza sobre 4 millones y fallece o se invalida y su pensión va a ser de 2 millones usted no vive con 2 millones ni su familia y sus hijos van a vivir con 2 millones entonces créanme que traten de cotizar en la medida que lo puedan hacer hago énfasis desde que usted lo pueda hacer hágalo yo le puedo demostrar matemática y financieramente que es la mejor inversión para el futuro y esta diapositiva simplemente lo que hacemos acá es transponer las dos diapositivas donde demostramos cómo los subsidios benefician a los colombianos con respecto a qué al IBC a los IBC altos no es lo mismo el 70% de de 200 millones que el 30% de 2 mil millones y nos damos cuenta que a una persona de salario mínimo pues le entregan un salario le dan en subsidios una vez el subsidio que se le dan 4.54 veces que quiere decir que el gobierno le está como el papá que mencionamos le está diciendo venga yo le regalo más dinero a usted que tuvo cómo cotizar más fiscalmente pues le debería dar más dinero a la persona que cotiza sobre un salario mínimo pero eso es un tema fiscal que nos vamos a meter en la discusión mientras podamos aprovechar eso en beneficio propio pues esa es la idea y miremos esta otra diapositiva ya vamos a terminar faltan 5 minutos para las preguntas cómo el gobierno el año pasado entregó 23 billones de pesos en subsidios en Colombia en el tema pensional y ojo pónganme atención el 74% de sus subsidios a 17 billones de pesos se fue para los quintiles 5 y 4 que son los dos quintiles que presentan mejores condiciones económicas en Colombia es decir son quien pueden cotizar más alto en Colombia es decir que cotizar por debajo de mis ingresos reales es un error es dejar de obtener unos beneficios que el sistema me otorga y que me ofrece a mí esta diapositiva siguiente nos muestra cómo no hay una correlación directa entre esa realidad de subsidios versus los colombianos que se pueden pensionar con muy buenas condiciones si ustedes ven aquí aquí tenemos al lado en Colombia si usted suma esto esto nos da cerca de millón 219 mil colombianos están pensionados entre uno y tres salarios mínimos pero si a una persona que cosa sobre 10 salarios mínimos el gobierno le entrega 427 millones de pesos en subsidios digamos que le regala lo beneficia solamente en Colombia hay 60 mil personas que están por encima entre 5 pensiones de 5 y 10 salarios mínimos y entre 10 y 20 máximo si usted suma todo esto esto nos da que en Colombia por encima de 10 salarios mínimos solamente hay 15 mil pensionados le garantizo que es porque no saben de esto porque una persona que costa sobre 25 salarios mínimos a plata del 2018 le regalaba el gobierno le entrega subsidios por 732 millones de pesos o sea que este porcentaje o número de pensionados debería ser más alto ¿por qué? porque la mayoría de colombianos 1 millón 219 mil según las cifras de junio del 2020 cotizan entre uno y cuatro salarios mínimos y la realidad es que yo les garantizo que aquí hay muchos colombianos que tienen ingresos reales por encima de esos salarios pero cotizan sobre esta cifra en Colombia se supone que el 5% de la población colombiana es la población que tiene ingresos superiores a la cifra que les menciono y obviamente hoy en Colombia si usted saca 75 76 mil pensionados de 1 millón 400 mil no son el 5% de la población colombiana ¿cuál es la estrategia de éxito que yo les recomiendo para que logren buenas pensiones? en colpensiones cotizan siempre por el IBS real el más alto posible durante toda la vida laboral o al final de los últimos 10 años es un error técnicamente es un error matemático aportar más las primeras 1.300 semanas aportan más porcentualmente dentro de la tasa de reemplazo que las últimas pensionarse siempre ojalá lograr de pensionarse con las 1.800 ese es el escenario ideal y tener un complemento pensional para su retiro como los productos que el promédico les ofrece complementos pensionales la brecha pensional es una realidad en los fondos privados siempre cotizar por el IBS real en el fondo privado es mejor cotizar con un salario medio preferiblemente alto desde el principio de la vida laboral y no al contrario como todo el mundo lo hace muy bajito el principio y al final lo suben ostensiblemente la pensión anticipada en un fondo privado es una muy buena alternativa si se evalúa financieramente porque puede ser muy rentable tomando las millones adecuadas o sea que también hay que analizarlo los excedentes de libre disponibilidad pueden ser un buen mecanismo usted conociendo la dinámica del sistema pensional para que construya que al final de cuando se pensione le puedan devolver 50 100 20 200 300 o 5 10 porque existen y hay una cosa que en Colombia se conoce como hipoteca inversa es un beneficio es una ley que el gobierno está implementando y que tiene grandes beneficios para los colombianos para que podamos disfrutar de nuestro patrimonio yo aspiro que en otro escenario que tengamos con promédico podamos indagar un poco sobre este tema de hipoteca inversa que es un tema también poco conocido y no muy divulgado por parte del gobierno y para terminar les quiero traer tres casos reales de consulta que me demoró tres minutos y abrimos el micrófono para las preguntas son reales para que se den cuenta cuáles son los análisis que se deben hacer y cuáles son los beneficios también deben hacer esos análisis entonces un hombre esto es un caso real de consulta se llama claramente el nombre no es real Carlos Pérez está en un fondo privado tiene un bono pensional que vale 17 millones de pesos a la fecha de corte el bono pensional a la fecha de redención normal va a tener un costo de 501 millones de pesos hoy tiene 1113 millones de pesos en la cuenta de oro individual resulta que el fondo privado le está diciendo que si se pensiona hoy en el año 2020 el año pasado que si se pensiona en el año 2020 le entrega una pensión de 5 millones 645 entonces me dice Cristian ¿qué hago? ¿me pensiono ahora o me pensiono a los 62 años? usted es el que sabe dígame qué hago entonces resulta que hoy no sé por qué esto es un dato real simplemente fidelignos a él cotiza sobre 1 millón 755 seguramente tuvo unos ingresos muy altos al principio de la laboral pero hoy cotiza sobre 1 millón 700 seguramente por eso le está sonando el pensionarse con 5,645 hoy porque seguramente tiene una posibilidad económica de recibir unos recursos resulta que si él se queda en el fondo privado y sigue cotizando en el año 2027 se va a pensionar con 10 millones 54 mil pesos y en colpensiones en el 2027 se pensionaría con 8 millones 654 entonces primero que les quiero demostrar vean que no siempre colpensiones es mejor estar allí en este caso a este señor le conviene quedarse en el fondo privado entonces él me dice Cristian ¿cuál es su respuesta? entonces la recomendación que Cristian Chavora le dijo a él le dije recomendación no pensionarse hoy ¿por qué? porque usted tiene una diferencia entre estas dos mesadas pensionales una diferencia de 4 millones 409 mil pesos entonces resulta que cuando yo traigo a valor presente la diferencia entre los ingresos entre lo que en esta mesada pensional que reciben estos 5 6 45 a partir del 2020 más los costos de la mesada pensional lo que está pagando en costos mensuales a plata de hoy eso me da 431 millones de pesos pero si yo me traigo a plata de hoy la diferencia en la mesada pensional a partir del 2027 todo a plata de hoy eso me da 660 millones de pesos ¿qué quiere decir? que es mucho más dinero la mesada pensional de los 1054 a partir del 2027 a plata de hoy que la mesada pensional de 5 645 durante su expectativa de vida a partir del 2020 entonces recomendación quedes en el fondo privado no se va para colpensiones porque pensaba hacer demanda y pensiones en el 2027 no se pensione hoy segundo caso ¿por qué? esos 660 ¿de dónde salen? es la diferencia que va a tener su mesada pensional y fuera de eso se nos olvida que si él se pensiona hoy el bono que va a valer 501 millones de pesos lo tiene que vender y le van a dar 333 o sea que tiene una pérdida de 170 millones de pesos caso 2 esta es una señora que está en un fondo privado ojo con este ojo con este caso ya vamos a terminar la señora la señora Carlota nos dijo venga me quiero pensionar en el año 2019 me quiero pensionar Cristian ya yo costizo sobre 18 millones de pesos y tengo 1824 semanas el IVL que tenía allí era de 13.900.000 pesos la pensión que iba a tener en colpensiones era de 10.050.000 pesos y me decía Cristian lo que usted me diga quiero que usted me diga qué hay para hacer ella me contrató 4 meses antes de que se pensionara ojo mensualmente estaba pagando en seguridad social 5.545.000 pesos entonces yo le dije venga doña Carlota le tengo una recomendación usted me va a matar por esto pero Cristian que no se pensione a los 57 años pensiones a los 58 años fuera de eso doña Carlota necesito que cotice otro año más quiere decir que se gaste 77 millones de pesos más pero si hace eso doña Carlota su IVL pasa de 13.924 a 15.856 a 15.856 que quiere decir que su pensión ya no va a ser 10.050.000 sino 11.246.000 ¿qué significa señora Carlota? que usted se gaste en este año más 61 millones de pesos más en su seguridad social más dejar de recibir durante este año los 10 millones de pesos mensuales durante los 12 meses a plata de hoy eso son 187 millones de pesos pero cuando yo que corresponden a los 10 millones de pesos de la mesada pensional que deja de recibir más los 5.545 que tiene que pagar de aseguración cada mes durante el año que le estoy proponiendo pero cuando yo me traigo valor presente la diferencia en la mesada pensional me doy cuenta de que ese 1.196.000 pesos más de pensión a partir del año 2020 traído a plata de hoy en su momento eran 328 millones de pesos ¿qué quiere decir? que financieramente hablando era mejor que se pensionara a los 58 y no los 57 entonces si ven como los análisis nos permiten tomar millones y aquí es un caso muy simple de un señor que me dijo Cristian yo hice esta estrategia siempre mantuve un promedio de cotidianos sobre 8 salarios mínimos me pensioné con 1300 semanas pero todo el mundo me dice a mí que no que yo boté la plata que yo me hubiera pensionado con con haciendo cotizados simplemente sobre los 8 salarios mínimos los últimos años de mi vida cuando dice el ejercicio le dice si usted hubiera pensionado a los 62 años y solamente hubiera cotizado durante toda su vida sobre 3 salarios mínimos y los últimos 10 años sobre 10 su pensión hubieran sido de 3 millones 943 mil pero habiendo cotizado las 500 semanas en exceso usted solamente con 1300 semanas y con la estrategia total logró una pensión de 4 millones si usted ha hecho lo contrario su pensión apenas hubiera sido casi hubiera sido la misma pero que hubiera cotizado 10 años más es decir que le hubiera costado mucho más dinero para lograr la misma pensión ¿por qué le fue así? porque cotizó muy bien las primeras 1300 semanas ya con esto terminamos me demoré 4 minutos más de la promesa pero pienso que esos ejemplos eran importantes que ustedes los conocieran para que tuvieran un acercamiento más a la realidad y la importancia de hacer análisis matemáticos y técnicos para tomar decisiones en el mundo pensional entonces ahora sí le voy a dejar la palabra para que Andrés nos haga las preguntas y yo se las pueda responder no se preocupen que no tenemos limitante de tiempo hasta que la última pregunta no quede con su respuesta no nos vamos de acá no tenemos ningún problema entonces Andrés ¿qué haces? Hola Cristian ¿cómo vas? Muy bien muy bien aquí te cuento que la charla ha generado bastantes preguntas entonces voy a iniciar aquí para que lo hagamos bien dinámico y las personas que están aquí todavía pues a partir de las preguntas puedan tener digamos que muchos más argumentos y mejor información Listo No quiero no quiero dejar de aclarar de que me gustaría que nos sigan respondiendo ya ahora nos digan si les pareció útil importante entendieron aprendieron cosas cosas para perdón un segundo que se nos salió aquí la se nos cambió la presentación acá y quiero dejar los teléfonos acá por si en algún momento nos trató de contacto listo Andrés Ok María Victoria ya no nos pregunta me falta un año para pensión y estoy en colpensiones ¿qué me recomienda hacer con relación a otras inversiones? Doctora María Victoria yo le recomendaría revisar su tema analizar cómo está construido su IBL hasta el momento y mirar si en el caso suyo puede que sea importante trasladar la fecha de pensión como lo como lo vimos lo vimos ahora con el ejemplo casualmente el ejemplo anterior porque algunas veces correr la fecha un año o dos años puede ser financieramente una buena decisión otra decisión es tratar de incrementar de acuerdo con capacidad su IBC de cotización lo mejor posible para que tengamos un impacto en el IBL entonces habría que revisar su situación a ver qué se podría hacer pero recomendación general revisar su situación antes de tomar la decisión para que de pronto no le pase lo que le pasó al médico que le coloqué el ejemplo que por no hacer una revisión perdió 230 puntos mensuales de manera vitalicia muy bien Gerardo Otero si tengo dos empleadores uno con ingreso con salario integral y otro con salario no integral para la pensión estos se suman doctor Gerardo sí señor respuestas ambos se suman recuerde que el salario integral pero bueno hago claridad en el salario integral solamente le van a tener en cuenta usted hasta el 70% de su salario si usted se gana 20 millones pues me con un ejemplo 20 millones como es integral solamente le cotizan sobre el 70% o sea sobre 14 millones vamos a suponer que en su otro trabajo apenas tenga un salario de 5 millones o sea que su realmente su IBC normal va a ser de 14 más 5 su IBC es de 19 millones de pesos doctor Gerardo los dos se suman muy bien Isabel Berejan nos pregunta buenos días ¿cómo se puede cerrar la brecha pensional? Cristian yo creo que puntualmente yo te lo he explicado muy bien y aquí por conocimiento de causa tú también lo has dicho me parece importante recordarle a los asociados de promédicos que promédicos tiene productos que reducen esa brecha hay uno que se llama mutual de vejez que es un excelente producto pensional donde pueden minimizar la brecha ahora la mejor forma de verificar qué tan grande es esa brecha y cómo lo pueden y cómo pueden disminuir esa brecha es con un estudio pensional antes de antes de verificarlo entonces no sé Cristian si además de lo que acabo de decir nos puedes aportar algo más Andrés no tienes razón mira realmente todos vamos a tener brecha pensional ¿cómo hay que disminuir la brecha? tomando productos previsionales como el que Promédico les ofrece hay que ser conscientes y ojo y las personas que tienen un muy buen salario un muy buen ingreso son las personas que la brecha pensional es mucho más grande entonces ese servicio de mutual de inversión es un muy buen complemento un seguro previsional una decisión adicional una inversión adicional Promédico tiene esos esos mecanismos porque la realidad es que siempre habrá una brecha pensional todos vamos a encontrarnos con una disminución notoria yo les puedo garantizar que al momento cuando uno se pensiona los ingresos se disminuyen más del 50 60% porque hay unos recursos unos ingresos que en nuestra etapa laboral productiva estamos acostumbrados a recibir que no recibimos cuando nos pensionamos les pongo ejemplos muy simples los bonos de las empresas los intereses de las cesantías las cesantías las primas los auxilios económicos es decir hay un sinnúmero de ingresos que estamos acostumbrados a tener que no los valoramos muchas veces o que no los contralizamos pero el momento de la pensión es muy notorio igual les digo reitero la persona que tiene salario integral o aquel que cotiza solamente por el 40% de su ingreso es la persona que más se va a afectar al momento de pensionarse entonces hay que cerrar la brecha tomando decisiones adecuadas Promédico les ofrece servicios muy importantes que les pueden ayudar a esa disminución como tal muy bien Ana Paulina Brome nos pregunta buenos días se puede tener se puede tener las pensiones en colpensiones y en pensiones voluntarias en fondo privado por ejemplo doctor Ana Paulina respuesta positiva sí señora se puede porque colpensiones no ofrece pensión voluntaria entonces usted puede tener su pensión obligatoria en colpensiones y puede estar en pensión voluntaria en cualquier fondo de pensiones o empresa que maneje este producto no es excluyente ojo yo quiero ser enfático en algo porque lastimosamente en los fondos privados a veces hacen unas recomendaciones y quiero que las tengan en cuenta hay personas que están en un fondo privado recuerden que si está en un fondo privado igual si le conviene más estar en colpensiones usted puede tratar de regresar a colpensiones porque sí lo puede hacer pero vamos a suponer que usted está en un fondo privado y su pensión va a ser muy baja entonces el asesor le dice no pero tranquilo doctor Gómez es que usted tiene 1500 millones de pesos ahorrados en pensión voluntaria entonces con eso puede mejorar su pensión entonces yo les voy a decir una cosa que esa no es una muy buena recomendación porque si usted va y revisa tengo un caso puntualmente de Medellín con una cliente que le están diciendo que no que tranquila que para lograr una pensión de 8 millones de pesos que ella quiere tiene que poner 1300 millones de pesos que tiene en el fondo de pensión de inversión entonces cuando uno va y revisa lo que significa en su pensión obligatoria el ingreso o sumarle 1300 o 1500 millones de pesos uno tiene que mirar esos 1500 millones de pesos por fuera en otro vehículo cuánto me rentaría y si financieramente es viable que yo le ingrese a mi fondo 1500 millones de pesos para que la pensión me suba mensualmente 3 millones me estoy inventando entonces ojo una cosa es tener la pensión voluntaria allí una cosa es tener beneficios tributarios sí pero otra cosa muy diferente es que yo al final de mi vida laboral voy a coger esos 500 o esos 1000 millones y lo voy a aportar como un aporte voluntario dentro de la obligatoria porque a veces lo que impacta mi pensión mensual no es representativo por eso hay que analizarlo pero la respuesta doctora es sí usted puede tener pensión obligatoria en colpensiones y puede tener pensión voluntaria en un fondo tributario cristian juan jacobo mera nos pregunta lo siguiente si cotizo sobre un porcentaje mayor al 40% la salud también se aumenta doctor juan jacobo sí y es mi primera recomendación no les tengan miedo es que en colombia tenemos un no que es que pagar salud que eso es muy costoso que eso no se justifica no estos números que yo les hago acá y que les puedo hacer en un momento determinado a cada uno de ustedes incluyen los costos de pagar salud por el salario que es pagar la pensión por lo que es pagar la ARL pagar el fondo de seguridad pensional créanme que financieramente se justifica pero la respuesta es que usted en colombia no puede cotizar por un salario así le diga otra persona en la calle porque le ofrecen ese servicio de que pague la salud por un valor y la pensión por otro ojo cuando usted se va a pensionar doctor Juan Jacobo a usted el sistema le va a cruzar las semanas que tengan valias para pensión tienen que ser las mismas que cotizó por el mismo valor a salud entonces pero les digo no lo vean como un gasto véanlo como una muy buena inversión Cristian Mauricio nos pregunta ¿cómo es la situación para quienes tenemos contratación con salario y con prestaciones de ley? ¿cómo es la situación? bueno los que tenemos los personas que tienen salario prestacional digamos que así se denomina técnicamente o pues sí hasta legalmente significa que a usted doctor le están cotizando por el 100% de su ingreso es decir si usted se gana 5 se gana 15 millones de pesos y es un salario prestacional a usted le están cotizando por los 15 millones de pesos mientras que si la persona tiene un salario de 15 pero es integral le están cotizando solamente sobre 10 millones y medio entonces por eso hay que saber entender que ah bueno hay que entender que en Colombia para que un salario sea integral mínimo debe ser de 10 salarios mínimos más el 30% que son la parte prestacional pero eso no significa que si yo tengo un salario de 15 millones siempre vaya a ser integral es decir la modalidad integral hay que pactarla con mi con mi empleador pero cuando yo tengo un salario prestacional que significa que me cotizan sobre el 100% de mi salario así como también cuando tengo un salario bajo la modalidad que se llama flexibilizado entonces usted tiene un salario de 10 millones pero tiene flexibilizado inventémonos el 30% o sea que usted solamente a pensión le cotizan sobre 7 millones a pensión obligatoria no sé si fue clara la respuesta Cristian Diana Ocampo dice soy independiente ¿es mejor aumentar mi pensión voluntaria o al porcentaje que cotizo cada mes? doctora Diana muy buena pregunta y me gusta que me la haya hecho en este escenario lejos la decisión a implementar es aumentar su porcentaje de cotización cotizar por la realidad ojalá el 100% de su ingreso váyalo ajustando sobre el 60% sobre el 80% ojo yo sé que eso lo vemos como un costo por eso hago claridad desde que usted económicamente lo pueda hacer hágalo es mejor hacer eso incrementar el aporte a cotización no por el 40% sino por el 60% 80% ojalá el 100% que incrementar el aporte a pensión voluntaria es mejor tomar decisiones dentro del sistema pensional que con ese porcentaje de la pensión voluntaria por fuera ya si usted tiene ingresos muy importantes entonces cotiza sobre el 100% de su salario y obviamente también tiene que tener el producto complementar ok Christian aquí el doctor Juan Jacobo tiene relación como con la pregunta inicial que él hizo sobre el 40% y si también se aumenta la salud pues nos especifica que él cotiza sobre 23 millones 213 mil que son los 25 salarios mínimos entonces pues yo creo que hay importante lo que ha venido hablando sobre la brecha pensional con mayor razón doctor Juan Jacobo ¿qué significa? primero usted ya no puede usted ya está cotizando sobre el 100% del salario permitido porque máximo sobre 25 salarios mínimos que hoy en día son 22 713 150 y segundo si usted tiene ingresos superiores a esos obviamente usted va a tener una brecha pensional importante entonces ahí es que viene nuevamente a volvemos a ratificar nuevamente la importancia de los productos previsionales que por médico le puede ofrecer para disminuir su brecha pensional porque seamos sinceros obviamente usted en Colombia no puede cotizar por encima de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes solamente hay un grupo muy pequeño de un régimen especial que lo pueden hacer pero nosotros máximo sobre eso entonces si sus ingresos son superiores doctor Juan Jacobo a ese valor obviamente usted está cotizando ahí sobre salud y pensión y no puede cotizar sobre un valor mayor valor ¿qué es lo que usted tiene que analizar allí? ¿qué habría para analizar? ¿cuál va a ser su brecha para determinar cuál es el producto que debe comprar para la disminuir la misma? y segundo si de pronto para usted puede ser interesante no pensionarse a los 62 sino de pronto tratar de trasladar la decisión o pensionarse de manera anticipada en un fondo privado eso es lo que tendría como validez en ese aspecto porque cuando yo cotizo por encima del tope ya digamos que ahí ya tengo una dentro del sistema ya tengo una una limitante ya lo que hay que mirar son los productos adicionales que puede que pueda adquirir muy bien Cristian mil gracias Beatriz Eugenia Ríos Medina pues digamos que tiene relación con lo que hemos venido conversando dice pero al cotizar por el IBC real el dinero que te sacan también para salud es demasiado alto en este caso es mejor cotizar con un IBC más bajo y el resto de dinero que deberías cotizar meterlo a una pensión voluntaria no doctora Beatriz esa es la creencia que tenemos pero no es así yo les garantizo que usted al final de su vida cuando usted logre una buena pensión se va a dar cuenta que fue la mejor inversión que hizo porque es mucho más rentable se lo garantizo lo que pasa es que lastimosamente no estamos enseñados a ver esto como realmente es como una inversión como como un mecanismo de 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 protección para la vejez entonces yo a la gente le digo figurativamente hagan el ejemplo de que en estos 10 años que le faltan en estos 8 en estos 12 están comprando una propiedad más a la gente no le devuelve gastar una cuota mensual de un millón dos millones tres millones para una cuota mensual de un apartamento para invertir si la gente dice lo mismo para su pensión se da cuenta que el apartamento como les dije renta el 8% efectivo anual en un panorama de 30 años que es muy buena por la pensión y puede rentar un 18 o 20% entonces la recomendación es que coticen por la realidad del ingreso obviamente como les digo siempre va a haber una brecha o sea que también hay que tener productos complementarios hay que tener otras opciones para disminuirla porque brecha siempre va a haber cotizando sobre un salario mínimo o sobre 22, 7, 3, 6, 5, 50 habrá una brecha pensional Marta Muñoz nos cuenta lo siguiente se ha dicho que por el COVID se considera la labor médica como alto riesgo y la pensión la podremos tener antes o con un porcentaje más alto respecto al IBSI ¿es esto cierto? ¿me recuerdo antes el nombre de la doctora? Marta Muñoz doctora Marta la verdad hasta el momento no hay ningún planteamiento en firme respecto a ese tema realmente para que eso llegue a pasar se tendría que determinar que todos los médicos de Colombia pues restan una labor de alto riesgo yo sinceramente doctora yo consideraría que estamos todavía un poco lejanos a que esa situación se dé ojalá se diera porque pienso que ustedes obviamente en este momento les debemos muchísimo les debemos la vida les debemos todo yo pienso que después de esta pandemia en Colombia y en el mundo no tienen que quedar sino gratitud para los profesionales de la salud como ustedes que han puesto la vida y que nos han facilitado estar todavía después de esta pandemia en este mundo pero créanme que yo considero que esa situación de que consideren una actividad de alto riesgo a la parte de los médicos no lo veo todavía muy posible en el corto plazo pero sería una situación muy buena para ustedes pero creo que todavía nos falta un poquito para eso Mauricio Castro si estoy vinculado a un fondo privado y próximamente cumplo mi edad de pensión pero no las semanas requeridas puedo seguir cotizando hasta cumplirlas si está en un fondo privado me dices si si estoy vinculado a un fondo privado y próximamente cumplo mi edad de pensión pero no las semanas requeridas puedo seguir cotizando hasta cumplirlas bueno doctor Mauricio efectivamente la respuesta es sí pero si está en un fondo privado usted va a pedir semanas para pensionarse como requisito o sea que usted en un fondo privado no tiene la problemática de las semanas ya diferente es si usted de pronto quiere pensar en o analiza tratar de regresarse a colpensiones bajo la modalidad que le mencioné de nulidad en eficacia de traslado usted puede entonces tratar de pasarse a colpensiones bajo la demanda y seguir cotizando hasta que tengan las semanas mínimas requeridas las 1300 y pensionarse a libros como les decía eso es un mecanismo que existe yo los invito a que ingrese a nuestra página a nuestro portal www.pensionate.co van a ver ejemplos se puede hacer pero la respuesta es sí aquí también les dejo los teléfonos de contacto de Andrés Felipe que es nuestro consultor quien maneja el convenio con Promédico está el teléfono mío también un correo si nos quieren escribir lo que ustedes necesiten en este tema con mucho gusto y además quiero informarle que los estudios para ustedes como lo ven acá tienen un descuento del 10% por ser Promédico asociados a Promédico entonces también quiero que sepan que este convenio pues tiene un beneficio importante para usted además que espero que podamos seguir teniendo este tipo de encuentros donde podamos compartirles cada vez más información al respecto pero la respuesta es sí Andrés para el doctor Mauricio Cristian muchas gracias Diego Rodríguez nos dice soy independiente pero para pensionarse en Colombia se tiene en cuenta los últimos 10 años antes de la edad 57 mujeres y 62 hombres antes de esa edad la cotización no influye Diego doctor Diego es eso es un mito como le decía durante la charla de que en Colombia siempre nos van a pensionar con el promedio últimos 10 años no últimos 10 años o el de toda la vida el más conveniente entonces a usted puede que le convenga más el promedio de los últimos 10 años lo pensionen con este o si no con el promedio de toda la vida con pensiones siempre tendrá que hacer los dos análisis lo que pasa es que a veces se equivoca un poco al respecto pero como si uno ha revisado este tema con antelación lo ha estudiado y sabe su circunstancia particular en el momento que le llegue la resolución a uno pues ya va a saber si realmente la pensión quedó bien o mal liquidada pero claro a usted le van a tener en cuenta sus últimos 10 años de cotización o todos los años de cotización para calcular su pensión muy bien Fabio Antonio Galeano Ríos buenos días ¿por qué para una misma cotización el monto de la mesada difiere tanto en colpensiones y en los fondos privados? doctor Díaz no sé las diapositivas anteriores creo que con las últimas diapositivas por eso yo quería que era importante que ustedes las vieran por los subsidios doctor porque esa es la razón de ser de que las pensiones en Colombia en colpensiones en algunos casos sean tan diferentes a las del fondo privado de pensiones entonces ¿qué es lo importante? saber con qué IBCs debo cotizar hasta cuánto tiempo por cuánto tiempo o hasta cuándo para tener cada vez más acceso a esos subsidios yo les quería decir una cosa doctor a ustedes asociados a promédico es que muchas veces cuando hablamos con las personas nos dicen no no es que realmente yo ya estoy en colpensiones no es que el hecho no es estar en colpensiones ese no es ese no es la meta lograr ese no es el escalón a subir una cosa es estar en colpensiones sí ese es un paso pero eso no es lo más importante lo más importante es saber cómo le saco provecho a colpensiones a su dinámica a sus características y obviamente a sus subsidios para pensionarme lo mejor posible porque una cosa es estar en colpensiones con 1300 semanas otra cosa es estar con 1800 una cosa es estar cotizando con un salario mínimo otra cosa es estar cotizando con 10 salarios mínimos una cosa es cotizar semanas cotizar alto en las semanas en exceso otra cosa es cotizar muy bien durante las primeras 1300 semanas es decir el tema hay que analizarlo pero doctor Díaz la respuesta es esa la razón de ser de esa diferencia en las mesadas pensionales son los subsidios que el sistema tiene intrínsecos que lastimosamente la gente no conoce y no sabe ni entiende esa figura técnica de la funcionalidad del sistema personal colombiano Marta Muñoz Cristian nos dice lo siguiente si paso de fondo privado a colpensiones la liquidación de ese bono hay alguien que la supervise doctora Marta yo le quiero decir algo no se preocupe que es que si usted pasa del fondo privado a colpensiones a usted le van a tener en cuenta para su mesada pensional el tiempo se le van a convertir en semanas o sea que usted no tiene y el bono pensional usted ya no lo necesita porque el bono pensional se lo van a dividir dentro del fondo común pero realmente usted el bono pensional no le va ni la beneficia ni le quita a usted lo que necesita es que el tiempo que tenía cotizado en el fondo privado doctora Marta sea el mismo que le va a aparecer en colpensiones porque quiero decirles algo la gente cuando nos pasamos del fondo privado a colpensiones convertimos dinero en tiempo y cuando nos vamos de colpensiones al fondo privado convertimos eso tiempo en dinero entonces en últimas que es lo que a mí me interesa que el tiempo que yo tenga cotizado en un régimen o en el otro siempre sea el mismo porque hay otro gran mito y paradigma que es que Cristian no se pase al fondo privado a colpensiones o a doctora Marta no se pase porque se le van a perder semanas se las van a quitar eso es falso ambos regímen así en colpensiones así en el fondo privado el parámetro para pensionarme no es el tiempo es decir las semanas de todos modos en el fondo privado siempre se lleva un control de la antigüedad en el sistema pensional colombiano siempre se lleva un control usted cuánto tiempo tiene cotizado aquí cuánto cotizó allá porque usted siempre le va a decir usted estuvo en el seguro social tanto tiempo y ahora en el fondo privado tanto tiempo el total cotizado es tanto tiempo y viceversa entonces no se preocupe que si usted se va del fondo privado para colpensiones el bono usted ya digamos que el bono deja de existir para usted eso ya es un tema operativo de colpensiones porque el que recibe el dinero es colpensiones a usted que le importa que le tengan en cuenta el número de semanas Cristian Hernán Ciabato nos hace una pregunta es la siguiente si quiero retirar el dinero de un fondo de pensión voluntaria me cobran impuestos doctor Hernán sí usted el fondo de pensión voluntaria solamente lo puede retirar si son cotizaciones antiguas después de que durara cinco años pero después de la última reforma pensional que pase dos o tres años son mínimos los aportes deben ser diez años entonces le van a descontar lo que se conoce técnicamente como la la retención contingente entonces si le van a descontar le van a descontar ese dinero si no tiene los diez años después de que tenga los diez años lo puede retirar o doctor Hernán usted puede a través de la compra de vivienda puede retirar los aportes a pensión voluntaria y obtener el beneficio tributario sin durar los diez años eso es una figura que existe para este fin Andrés quiero recordarles a nuestros asociados que nos digan nos escriban ahorita nos pueden escribir un poquito si entendieron lo que explicamos hoy si les pareció útil si fue claro y si les parece importante que a futuro podamos indagar o poder profundizar en algunos de estos temas otra vez obviamente con la venia e invitación por parte de Promédico Sí Cristian seguramente aquí al final hay una buena cantidad de mensajes y voy aquí en el orden de las preguntas apenas lleguemos ahí te voy contando cómo nos califican y cómo nos pareció nuestro conversatorio a todos los asociados de Promédicos Cristian Mari que no tiene apellido dice aquí buenos días en mi caso siempre he estado en régimen privado y por error no tuve clara la edad para el traslado a Colpensiones hice la asesoría a los 45 años estuve con un con un empleador momentáneo y ahora con un empleador estable ya con 47 años no puedo hacer el traslado hay alguna manera de poder hacer mi traslado solo tengo 700 semanas cotizadas gracias bueno doctora Mari pues la respuesta es que si hay forma de hacer el traslado como les explicaba bajo la premisa de la de la de la demanda del proceso jurídico del proceso jurídico pero hay que mirar si efectivamente le conviene o no porque si apenas tiene 700 semanas pues tenemos que mirar en cuan en qué momento cumpliría el requisito pensionado y de acuerdo a eso es que hay que validar si le conviene regresar a Colpensiones pero la respuesta es que si hay un mecanismo para hacerlo Cristian Galán si tengo 26 años es conveniente un fondo privado o Colpensiones doctor Cristian si usted está en un si usted no es casado o no tiene beneficiaros de pensión le recomiendo que esté en el fondo privado Rosana Garzón si mi novia es independiente ¿qué régimen le conviene más? no es que el beneficio del régimen no es si es independiente o es empleado es hay que mirar si es si su novia tiene beneficiario si no tiene beneficiario si es la edad que tiene si tiene si como cotiza que edad o sea hay que mirar algunos aspectos pero inicialmente en términos generales si es soltera no tiene beneficiario de pensión fondo privado muy bien Cristian mil gracias Diana Ramírez ¿dónde puedo leer normatividad de de la ley de todo lo de todo lo de pensiones? gracias doctora Diana pues hay que buscar la ley 100 tiene que empezar por leerse la ley 100 la ley 797 el decreto 806 hay mucha normatividad al respecto ¿dónde está? pues obviamente o en internet o en bibliotecas pero digamos que tiene que empezar a leer a leer por allí doctora Diana Rodrigo Penagos nos hace la siguiente pregunta Cristian ¿Rodrigo? sí Rodrigo Penagos mi abuelo tiene 95 años y mi tía es su cuidadora de 68 años cuando cuando fallezca mi abuelo ¿se le puede trasladar a ella la pensión? sí así así tal cual Rodrigo tu abuela si tu abuelo está pensionado la beneficiaria de la pensión de tu abuela de tu abuelo es tu abuela no Cristian pero qué pena interrumpirte él dice que el abuelo tiene 95 años y la tía es la cuidadora de 68 años ¿a la tía? sí cuando fallezca mi abuelo ¿se le puede trasladar a ella la pensión? no 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 yo sé que era la esposa perdón escuché mal entonces no la tía no es beneficiaria del sistema pensional cuando fallezca tu abuelo Dios no quiera si tu abuelo no tiene si la esposa o sea tu abuela ya falleció la tía no es beneficiaria de pensión no está entre los beneficiarios de pensión que te leía ahora entonces hasta ahí llega la pensión de tu abuelo Cristian varios asociados nos han preguntado que si la charla está siendo grabada la charla si la charla está siendo grabada no mira lastimosamente la charla no quedó grabada porque aquí le di que no quedó grabada la intención era grabarla pero no quedó grabada ok disculpen pero ahí sale grabando dice grabando sale el el letrerito de grabado si pero pienso que no quedó porque no sé pero desde el principio no sé que no se grabó yo creo ok no vamos a verificarlo y ya pero pero si si la tenemos completa o si podemos pasarla completa con las temáticas completas pues con Jessica les podemos comunicar cómo podemos hacer el proceso para que las personas que no pudieron acceder a ella la puedan tener si sabemos si sabemos que está grabada pero no está completa lastimosamente yo grabé el audio si le sirve a alguna persona yo grabé el audio de la charla ah bueno perfecto ok Diana Ramírez tengo un trabajo anómina y otro trabajo independiente donde me va mejor cotizar en fondo privado o público colpensiones ya el tema de que estamos independientes o empleados no es el parámetro para tomar la decisión es indiferente hay que mirar son las características particulares individuales para determinar en qué régimen debe estar Marta Caicedo si estoy primero nos dice que nos agradece por la presentación que ha sido muy útil especialmente que para los médicos que generalmente durante nuestra carrera no tenemos ninguna formación en estos aspectos y tiene una pregunta si estoy viviendo en el exterior y dejé de cotizar hace cuatro años podría volver a cotizar y qué repercusiones tiene el haber dejado de cotizar si de haber dejado de cotizar sin realizar ningún retiro doctora la respuesta es sí doctora doctora Marta la doctora Marta Caicedo doctora Marta la respuesta es que sí efectivamente es más le quiero contar y aprovecho su pregunta para contarle que incluso los colombianos residentes en el exterior tienen un beneficio adicional dentro del sistema pensional que ellos sí no tienen que pagar salud o sea que se les vuelve mucho más económico por eso ganan en moneda extranjera y pueden seguir cotizando en Colombia y se pueden pensionar en Colombia y si están cotizando por fuera pues obtener su pensión en el exterior entonces la respuesta usted lo puede hacer ¿qué efecto tiene uno de lo hecho? pues que perdió cuatro años de tiempo desde haber acumulado semanas o en el fondo privado de capital pero eso lo puede subsanar de aquí en adelante lo importante es saber sobre qué valor debe cotizar pero sí lo puede hacer claro que sí usted está de hecho como le digo los colombianos residentes en el exterior tienen un beneficio adicional como lo es que no ellos sí no están obligados a pagar saldo en Colombia Carlos Caicedo Carlos Caicedo buenos días que colpensiones escogerá para la liquidación lo más beneficioso entre toda la vida laboral o los últimos 10 años pero beneficioso para ellos o para el cotizante doctor doctor Carlos obviamente es lo más beneficioso para el cotizante lo que lo que más le convenga al cotizante porque obviamente ese es el principio ¿no? lo que pasa es que ellos tienen que analizar y tienen que aplicarle a usted el cálculo de ambos de ambos promedios y de acuerdo el que sea más favorable para usted con eso lo tendrá que mencionar Zulima Noreña buenos días en el momento en que salga una nueva reforma se respeta una transición de cuántos años doctora Zulima muy buena pregunta la reforma pensional es una pregunta que todo el mundo se hace en este momento yo le quiero contar algo históricamente las reformas pensionales tienen una aplicación como para las personas que le falten más de 15 años en ese momento para cumplir requisitos en este momento como realmente aunque la exministra del interior dijo que en Colombia no hay ninguna bomba pensional que eso no es cierto bomba pensional si hay y el tema está muy complejo desde la perspectiva fiscal los gremios en este momento están muy de acuerdo en pedir que esta reforma pensional que llegue que simplemente en Colombia le afecte a que le falten 10 años o más para cumplir la pensión se lo digo porque el último congreso internacional del gremio que se hizo en Colombia hace ya va a ser dos años al cual yo asisto de manera permanente cuando pues cuando Dios me lo permite yo fui y la última vez fui con esa intención únicamente yo mismo le pregunté al doctor Santiago Montenegro presidente de Asofondos que fue profesor mío en un momento se lo pregunté al doctor Mejía el gerente del director de FEDESARROYO y se lo pregunté al doctor Córdoba presidente de la bolsa de valores a cada uno les ha preguntado esta reforma pensional a quien le va le va a tocar o a quien va le va a coger y cada uno decía este año estamos pidiendo que le toque o le aplique a quien le falte 10 años o más sin embargo dos de ellos me dijeron lo más seguro es que el congreso no lo apruebe a quien le falte 10 años o más seguramente siguen con el espacio de los 15 años pero por ahora digamos que a quien le falte 10 años o más al momento de la implementación de la mesada pensional de la reforma pensional perdón existe una posibilidad muy alta de que le toque la reforma pensional o le aplique muy bien cristiano diego buenos días si alguien es beneficiario de pensión de sobrevivencia una vez fallezca esa una vez fallezca esa pensión termina ahí o existe posibilidad de ser trasladada a otra persona gracias doctor diego no si una persona es beneficiaria por pensión de sobrevivencia esa pensión no se traslada posteriormente si al momento de fallecer la persona hasta llega la pensión muy buena pregunta porque es una creencia que existe por ahí rosana garzón y si la persona cumple los requisitos para beneficiar el de pensión qué pasa con el dinero apartado a dónde o a quién va si no cumple lo que repito cristian para ser más claro que de pronto no fui claro al inicio y si la persona no cumple los requisitos para beneficiar el de pensión qué pasa con el dinero aportado a dónde o a quién va doctora roxana sí rosana dependiendo del fondo en que usted esté si está en un fondo privado y usted no tiene beneficiar de pensión y fallece a sus familiares hasta quinto grado de consanguinidad les van a heredar ese dinero o sea si usted tiene papás a sus papás si no a sus hermanos si no a sus sobrinos y así sucesivamente pero si está en colpensiones y usted fallece ahí no hay ninguno entonces el gobierno dice como es regularmente la casa gana o sea ahí no hay ninguna no hay ninguna masa sucesoral en el fondo privado sí y dependiendo de sus familiares cercanos hasta quinto grado de consanguinidad ojo una cosa es recibir pensión como beneficiario de pensión y otra cosa es recibir unos recursos como una herencia como masa sucesoral son dos más diferentes pero así aplica de la manera que le menciono ok adalberto mejía tengo 54 años como dependiente e independiente cotizo ibs de 22 salarios mínimos no entiendo dice aquí que me falsearía no sé si quiso decir me faltarían tres salarios mínimos de ibs para catizar sobre el máximo posible será más rentable completar el máximo posible de ibs o derivar recursos a una pensión voluntaria recuerda el nombre del doctor adalberto mejía doctor adalberto habría que revisar primero técnicamente su situación cómo está usted porque para mirar qué es más conveniente lo que pasa es que no sabemos qué antigüedad tiene cuántas semanas tiene qué ibs tiene cotizado qué ibl tiene construido para mirar realmente qué será más beneficio para su para su pensión no sé si está en fondo privado si está en colpensiones eso ya es un análisis pues un poco más detallado para poder darle una orientación Carlos Caicedo buenos días pero si tiene seguro funerario también lo pagan me imagino que está preguntando acerca del auxilio que si reclama el auxilio y si tiene seguro funerario también lo pagan doctor Carlos yo si usted tiene auxilio funerario se lo van a negar si usted lo entierra con cargo a ese mismo seguro en el cual usted es cabeza de él pero eso luego se demanda y se lo pagan esas son las demandas que los fondos privados y corrupciones siempre pierden o sea se lo van a pagar puede que se lo lleguen inicialmente de manera administrativa pero demanda y se lo gana muy bien María del Pilar Alzate si yo recibo pensión por ser hijo minusválido por muerte de mi padre fallecido si yo fallezco como hijo beneficiario también recibo ese auxilio para mi madre que es la que quedó hay un plazo para reclamar esto no, no, no si usted es el beneficiario de pensión al momento de que usted fallezca ya queda ya se pierde se pierde doctor el beneficio usted es beneficiario de la pensión de su padre lo que pasa es que si usted si usted está pensionado por por discapacidad por su padre al momento que falleció él debe haber fallecido debe haber pensionado también su mamá pero según eso entiendo que cuántos sus papás están separados pero a usted fallecer hasta llega el beneficio pensional Doris Patricia Pulgarín el auxilio funerario es si estoy en colpensiones doctora Doris el auxilio funerario aplica en fondo privado y en colpensiones donde esté es una prestación del sistema pensional independiente de donde esté fondo privado y colpensiones ok Anderson Rosso se vino con un paquete de cuatro preguntas el doctor Anderson la primera dice soy hombre 37 años cotice 10 años a un fondo privado haciendo aportes voluntarios a pensión pensando en tener aportes porque uno no sabe si llega a pasar algo que genere invalidez pero desde hace dos años en una en una decisión familiar me pasé a colpensiones que sucede con ese dinero que aporte de más ahora que estoy en otro régimen es la primera pregunta perdón yo respondo la primera pregunta es que esos aportes voluntarios usted los puede solicitar al fondo privado doctor Anderson se los deben devolver los aportes voluntarios ojo no estamos hablando de aportes voluntarios dentro de la persona obligatoria los puede solicitar siempre y cuando sean a la pensión obligatoria Cristian si si es voluntaria pues no tiene ningún problema si están obligatoria los lo recibe ok la segunda estoy pagando una póliza pensional con Medlife que beneficio me trae esa futuro y cuando la puedo disfrutar pues doctor Anderson no sé porque no soy experto en temas de en pólizas de seguros de Medlife pues no trabajo con ellos entonces no ahí no le puedo no le puedo dar ninguna ninguna orientación esa información Cristian si si está con Medlife que debe tener un asesor el asesor de Medlife le puede ampliar le puede ampliar toda esa información así es si alguien joven lo pensionan por invalidez pierde el derecho a pensión por vejez o en qué momento alguien tiene las dos doctor Anderson si una persona joven la pensionan por invalidez podrá acceder a su pensión de vejez solo si al momento de que cumpla requisitos para vejez pues efectivamente cumple los requisitos me refiero si usted se pensionó con por invalidez con apenas con 700 semanas no vuelve a cotizar y llega a los 62 años y no tiene las 1300 semanas pues igual va a seguir con la pensión de invalidez no se la pero resulta que cuando uno se pensionó por invalidez cada tres años le evalúan la pérdida de capacidad laboral y si usted recupera su pérdida de capacidad laboral a usted le pueden quitar la pensión de invalidez y solo podrá quedar pensionado por vejez si cumple requisitos entonces ojo con eso que me parece una muy buena pregunta porque la gente cree que cuando estoy pensionado por invalidez quedo pensionado de por vida eso no es así esa es una diferencia sustancial entre la pensión de vejez y pensión de invalidez la pensión de invalidez va a ser hasta que si yo de manera permanente tengo mi pérdida de capacidad laboral no tengo problema pero si yo recupero mi capacidad laboral me pueden quitar la pensión de invalidez y si yo no sigo cotizando para la pensión de vejez en un fondo privado dicen ustedes que las personas se pensionan a la edad que deseen mi duda es si alguien se pensiona a los 62 o 70 o más años recibe la misma cantidad de dinero o qué pasa cuando se acabe lo que uno ha ahorrado ¿quién pregunta Andrés? esa es la cuarta pregunta del doctor Anderson doctor Anderson no primero no se va a presionar con el mismo capital dependiendo de la edad con el mismo valor y segundo es un paradigma que en los fondos privados ustedes lo van a pensionar hasta que la plata alcance o dure eso no es así en los fondos privados las pensiones son vitalicias lo que pasa es que en el fondo privado la pensión se calcula con cargo a una matemática especial que se llama cálculos actuariales que tienen en cuenta son las expectativas de vida ¿qué quiere decir? que entre usted esté más joven necesita más capital para pensionarse es decir si está entre más adulto esté menos capital necesita para pensionarse también quiero aclararles que una mujer necesita más capital en un fondo privado que un hombre por aquello de la expectativa de vida buenos días nos dice Saref Gamboa buenos días ¿cuál sería la diferencia ¿cuál sería la diferencia económica creo que ¿cuál sería? ¿cuál sería la diferencia económica entre pensión por invalidez y pensión anticipada por deficiencia física psíquica o sensorial en colpensiones? doctora Saref la diferencia es que a usted en la segunda prestación económica no le van a pedir en la pensión especial de vejez por deficiencia física no le van a pedir otro requisito para pensionarme por invalidez que son 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años es una pensión especial por eso se puede pensionar y tiene que tener 55 años y con mil semanas tiene requisitos particulares e individuales mientras que para la pensión de invalidez le van a pedir una pérdida de su capacidad laboral por encima del 50% y tiene que tener 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años para poderse pensionar por invalidez son dos cosas completamente diferentes como usted bien lo señala en su pregunta Cristian la señora Dari Velasco Piamba nos dice buen día ¿qué sucede si el fondo privado se liquida? ¿y qué pasaría si tengo pensión en un fondo privado liquidado? Doctora Piamba la verdad pues ¿qué pasaría? no debe pasar nada porque los ahorros en los fondos privados son considerados como patrimonios autónomos es decir el fondo privado no es propietario del capital o del ahorro que usted tiene en el fondo privado eso es un encargo realmente técnicamente eso es un encargo fiduciario se lo tendrían que pasar a otro a la otra entidad que el gobierno determine pero quiero decirle que para que un fondo privado desaparezca en Colombia tienen que pasar 50 mil cosas porque realmente los fondos de pensiones son entidades muy fuertes financieramente para que hagamos un simple paneo para que se quiebre protección se tiene que quebrar primero el GEA el grupo empresarial antioqueño Argos Cenú Bancolombia Nutresa para que se quiebre por venir se tiene que quebrar se tiene que quebrar en este momento se tiene que quebrar el grupo Aval Banco de Bogotá Banco de Occidente bueno para que se quiebre se quiebre lo que hoy es Colfondos Colfondos pertenece a una entidad que es el Escocian Banco Alpatria que ese solo banco es más grande que todo el sistema financiero colombiano junto y para que se quiebre Escandia pues eso es una compañía también que pertenece a un fondo de inversiones multinacional es decir realmente créanme que detrás de los fondos hay unas compañías inmensas y segundo quiero decirles que los fondos privados de pensiones en Colombia hoy administran la no menos importante cifra de cerca de 350 billones de no millones billones de pesos pero ojo la plata no es de ellos la administran ellos entonces si el fondo desaparece como desapareció en su momento da vivir como ING compró protección compró ING simplemente los dineros los administra en otro nuevo fondo pero entonces no hay que preocuparnos por ese tema de como que la plata puede estar en riesgo porque esos son otros grandes mitos que existen respecto al tema Cristian Rosana Garzón nos dice que si podríamos explicar nuevamente los excedentes de libre disponibilidad claro que si doctora Roxana como funciona el sistema en el fondo pero en el fondo privado nos pensionamos con capital con dinero pero una de las llamar por llamarlo de alguna manera de los beneficios de las prebendas que existe o las diferencias que tienen los fondos privados es que yo pueda solicitar unos excedentes de libre disponibilidad ¿qué sucede? que para poder recibir esos excedentes es decir que me tengo que pensionar obviamente no es que yo pueda decir no, denme la plata que yo no, es que usted se pensione pero fuera de eso le puedan devolver unos dineros entonces hay que cumplir unos requisitos primer requisito que su mesada pensional sea mínimo equivalente mínimo al 100% de un salario mínimo legal mensual en Colombia y segundo que su mesada pensional sea superior al 70% del nivel si usted cumple esos requisitos usted podrá solicitarle al fondo privado que le haga una devolución o que le entregue perdón no, le entregue unos excedentes de libre disponibilidad Cristian Jorge Riaño nos dice aquí a grosso modo podrías explicarnos los requisitos para esta devolución de la que acabas de hablar esos son los dos requisitos hay los explicados sí pero no sé si se refiere a los excedentes de libre disponibilidad o a la devolución de saldos porque seguramente lo hizo hizo la pregunta en el momento que se estaba tocando ese tema dentro de la dentro de la los requisitos para devolución de saldos es que usted no cumpla requisitos pensionales que usted no cumpla requisitos pensionales no tiene acceso al fondo de garantía de pensiones mínimas no tiene las 1150 semanas en el fondo privado entonces le devuelven la plata en colpensiones no tiene la semana ni la edad entonces le devuelven la indemnización sustitutiva y para los excedentes tiene que cumplir los dos requisitos que les mencioné que su mesada pensional sea mínimo equivalente al 110% de un salario mínimo y que esa mesada pensional sea superior al 70% del promedio del IBL es decir el promedio de los últimos 10 años es el de toda la vida si cumple los dos requisitos le pueden devolver el dinero yo creo que ya quedó muy bien muy bien explicado Cristian gracias ahí por esa claridad en ambos temas Hernán Figueroa dice toda persona que gane más de 2.400.000 pesos mensuales que son el 100% de los médicos debe estar en colpensiones no no doctor Figueroa no es una no es una buena afirmación porque hay que mirar características particulares individuales si es casado si es soltero si tiene beneficiarios que antigüedad tiene en el sistema que fidelidad tiene sobre cuánto podrá cotizar los próximos años es decir hay que hacer unos análisis ya los médicos que tienen unos ingresos muy representativos y que pueden cotizar incluso por encima de las semanas mínimas requeridas uno si puede decir que tienen condiciones particulares para que la mesada pensional sea más alta en colpensiones pero queda de lado analizar le interesa una masa sucederal o una devolución de saldos le interesa una pensión anticipada pensión hace los 50 años o 45 48 54 por eso el análisis tiene que ser mucho 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 más amplio del que uno considera y que generalmente se hace debe ser un panorama el análisis tiene que ser muy integral Claudia González si me faltan tres años para pensionarme cumpliendo los requisitos me conviene trasladarme de un fondo privado a colpensiones doctora Claudia habría que analizar si efectivamente le conviene o no cuando me refiero yo que si era conveniente si su mesada pensional usted analiza su tema obviamente por alguien que sepa y sea experto y se da cuenta que su mesada pensional se le va a incrementar con 200 300 mil pesos mensuales que su mesada pensional se incremente ya bien vale la pena tratar de recorrer ese camino pero antes de llegar allá hay que analizarlo quiero decirle que casualmente ayer en la tarde me reuní con uno de nuestros clientes a entregarle un informe y le tuve que decir con el dolor en alma de ella porque ella tenía en su mente de que no que es que colpensiones que yo le dije no a usted no le conviene pasarse su pensión va a ser la misma en el fondo privado que en colpensiones entonces usted para que se va a meter en un proceso de nulidad que se demora dos años se va a gastar unos millones de pesos para que la pensión sea la misma casualmente la semana pasada escuchábamos a un a un magistrado diciendo que que no entendía porque había tanta gente realizando procesos de nulidad cuando la la pensión va a ser la misma en el fondo privado que en el perdón en colpensiones que la que tienen en el fondo privado no siempre es mejor colpensiones a veces es mejor el fondo o a veces es es indiferente entonces habría que revisar doctora su caso particular para poderle dar una orientación al respecto María Herrera nos hace la siguiente pregunta Cristian si mis ingresos corresponden a un salario integral tengo 30 años estoy casada y con hijos me conviene más estar en colpensiones o en el fondo privado doctora María es María Herrera sí doctora Herrera en este momento si usted está casada es indiferente lo que sí tiene que tratar de hacer debes mirar cómo mejora o cómo va cerrando esa brecha desde ahora que ya está construyendo porque tiene un salario integral o sea que usted no está cotizando por la realidad de su salario entonces ya tiene una brecha pensional que entre una situación temprana la puede poner en problemas entonces debe lo que debe revisar es qué decisión toma adicionalmente para cerrar la brecha como un producto previsional como es que maneja promédico pero es indiferente con su edad dónde puede estar o en fondo privado o en colpensiones porque la pensión más cercana que usted tiene es una invalidez o una sobrevivencia para la pensión de BG le faltan 27 años o sea que la pensión de invalidez y o sobrevivencia es la misma en un fondo privado que en colpensiones Cristian Lester Andrade ¿es más rentable cotizar sobre lo máximo posible que asumir alternativas de brecha pensional con seguros en dólares yo le recomiendo o inversiones doctor Lester es más rentable cotizar por la realidad del ingreso primero y ya si tengo ingresos adicionales de pronto sí hacer cosas adicionales pero cotizar por la realidad del ingreso es la mejor decisión además de eso Cristian el doctor Lester nos pregunta qué opina de las pensiones en dólares doctor Lester yo considero que es una muy buena alternativa es una buena alternativa tiene un retorno importante está más o menos en promedio son siete dólares por cada mil que se ahorren ofrecen un seguro obligatorio muy muy importante perdón un seguro de vida muy 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 importante y garantizan tienen la opción de entregar una una renta vitalicia o un pago único al final de la acumulación del dinero esa es una muy buena alternativa también pero considero que también en Colombia podemos tomar decisiones muy importantes y productos previsionales muy positivos que nos ayudan a disminuir esa brecha como los que ya hemos hablado anteriormente Cristian Mayem Rodríguez si mi esposo y yo tenemos hijos ambos trabajamos y ganamos más de cuatro salarios mínimos cada uno es recomendable estar en colpensiones doctora Mayem hay que revisarlo pero en términos generales uno dice que de manera general cumplen una condición ya para mirar si es mejor colpensiones habría que analizarlo ya el hecho de cotizar solo un salario por encima de cuatro ya es una de las variables que hacen que uno pueda visualizar de que la pensión va a ser más alta en colpensiones pero es que ese no es el único análisis o única variable que hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta varias situaciones como les digo el hecho no es estar en colpensiones el hecho es saber cuáles son las decisiones que debo tomar de acuerdo a mi caso particular e individual para sacarle mayor provecho a colpensiones ok Cristian aquí Hernán Figueroa pues tú hablaste del tema de la hipoteca inversa hace una afirmación que la hipoteca inversa es una mentira de los bancos para la tercera edad no sé si de pronto quieras no yo no comparto el pensamiento del doctor Hernán yo al contrario pienso que es un excelente mecanismo que existe lo que pasa es que no no sabemos verlo como como realmente como es y créanme que es una muy buena alternativa ojalá en un futuro podamos hacer una presentación un webinar respecto al tema de hipoteca inversa y podría doctor Hernán poder compartir un poco cuál es la funcionalidad y el objetivo fundamental de esta figura que en el mundo lleva más de 30 a 40 años que en Colombia apenas estamos empezando a implementar esta figura pero créanme que tiene muy buenos beneficios ok ya por aquí me empiezo a encontrar los 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 mensajes de de cómo le pareció la charla de la evaluación Lester Andrade dice que excelente la presentación muchas gracias Marta Caicedo nos dice que excelente presentación muchas gracias aprovecho aquí porque la doctora Marta nos dice aquí también en una pregunta buen día soy médico de Colombia pero vivo en Estados Unidos empiezo a trabajar como médico aquí en Estados Unidos el próximo mes de julio dejé de cotizar en Colombia hace 5 años cuando me vine a este país nos dice que quisiera tener una charla individual con nosotros pero no sé si de pronto de alguna manera le quieres hablar antes de la charla que tenga con nosotros de alguna generalidad a partir de lo que nos acaba de preguntar no Andrés yo lo que les decía hace un rato si hay forma de seguir cotizando en Colombia lo pueden hacer hay un gran beneficio para los coloneros residentes en el exterior que no tienen que pagar salud les sale mucho más económico se pueden pensionar doctora Marta en ambos países yo los invito a que aquí están nuestros teléfonos de contacto el teléfono de Andrés 326-8854-55 el teléfono mío 315-533-0351 y nuestro correo comercial arroba pensionate.co ahí nos pueden escribir nos pueden consultar doctora nos puede contactar y la vamos a acompañar en este proceso para que usted digamos que recupere el tiempo perdido por de alguna manera si es que si se le puede decir pero mejor aún le podemos decir en estos años que le falta cómo puede seguir cotizando y aprovechando ese beneficio de incluso que sale mucho más económico para usted seguir cotizando pero como le digo incluso asumiendo todos los costos la mejor decisión es cotizar con el salario más alto posible con el salario real desde que se pueda hacer esa es la la doctora que nos contacte Andrés y con mucho gusto la acompañamos es lo que sea ok recuerden que para los asociados a promédicos tenemos un descuento en los estudios del 10% que es un descuento importante sí Hernandaría Delgado nos dice que es muy útil la charla Ivette Yandún has tocado este tema ya anteriormente pero voy a hacer la pregunta si tengo 35 años y no tengo hijos es mejor un fondo privado o cual pensiones fondo privado Yanit ¿cómo se llama? se llama Ivette Yandún Ivette Ivette doctora Ivette es si no tienes beneficio de pensión debes tener un fondo privado esa es la recomendación Hernandaría Delgado nos da las gracias Diana Diana Bolaños Santos tengo 37 años soltera y sin hijos hace poco me pasé a colpensiones pero teniendo en cuenta la desoría hoy me doy cuenta que me sirve más estar en un fondo privado ¿puedo volver al fondo privado? sí dentro de 5 años que cumpla los 5 años en el régimen actual te puede regresar dentro de 5 años ya de manera inmediata no Doris Patricia Pulgarín excelente muchas gracias nos pide el número de contacto pues entonces creo que lo está viendo ahí lo hemos repetido varias veces y si por alguna razón también nuestro número de contacto lo maneja Jessica Núñez y Melisa también si por alguna razón no logran tener la información por acá con ellas también nos pueden nos pueden hacer la coordinación para contactarnos con ustedes listo María Herrera si estoy en un fondo privado ¿es mejor aumentar el salario de cotización o aumentar la pensión voluntaria? es mejor María aumentar el salario de cotización Francisco Jaramillo ¿ibas a decir algo más Cristian? no con toda seguridad ok Francisco Jaramillo empresas como Medlife ofrecen realizar aportes para mejorar la pensión ¿es conveniente este tipo de aportes o es mejor hacer el incremento directamente a colpensiones? mira la verdad vuelvo y reitero cuál es lo mejor es tratar uno de cotizar lo mejor dentro del sistema pensional lo que más se pueda y ya lo que lo que exceda de la capacidad máxima hay si hacerlo con productos complementarios lo ideal es tratar de cotizar lo mejor posible dentro del sistema pensional de acuerdo a la realidad de mis ingresos ya después de ahí obviamente es importante tener productos complementarios pero si es más rentable y es mejor decisión hacer el esfuerzo dentro del sistema Wildy Moreno a los 40 años es muy temprano para revisar el IBL doctor Wildy no buena pregunta porque resulta que es que erróneamente queremos que el tema pensiones para revisarlo porque me falten solamente dos o tres años es todo lo contrario ojalá yo tuviera este conocimiento esta información faltándome 10, 15, 20 años porque la manera que yo entienda cómo funciona esto durante mi etapa laboral productiva las decisiones que yo tome van a ser enfocadas principalmente a ir construyendo el buen IBL que es lo que la gente no hace que es lo que esa es la causal por la cual la falta de la campaña educativa informativa al respecto es la que hace que hoy estemos perdidos con este tema y que hace que estemos moviéndonos en el mundo pensional como a ciegas como un caballito de carrera sabemos que hay un final nos vamos a pensionar pero no sabemos por qué cómo y cuánto es todo lo contrario entre más temprano se revise el tema mayor claridad tenemos y vamos a poder tener un panorama de 20 años para ir tomando decisiones adecuadas María Victoria ya nos dice que gracias por la respuesta Hernán Darío Delgado ese ejemplo de las gráficas superpuestas sobre cotización y subsidio solo aplican para el régimen de prima media en ese caso el punto de equilibrio sería cotizar sobre 12 salarios mínimos al mes doctor Hernán no perdón primero si los subsidios no aplican en los fondos privados muy buena muy buena pregunta los subsidios no aplican en los fondos privados porque en los fondos privados las pensiones son cargo a su capital y segundo más que definir una cifra un IBC un cruce es que entre más alto usted cotice mayor acceso entre un IBC más alto usted cotice con un IBC más alto mayor acceso a subsidios usted tendrá muy buena conclusión o sea no es definir que un porcentaje mínimo no ojalá sea 25 salarios mínimos eso sería eso es el escenario donde usted le permiten recibir el mayor número el mayor valor de subsidios Andrés ¿qué tal? Sí aquí estoy aquí estoy Jaime Rodríguez muy buena la presentación quiero saber cuándo se refiere que el cálculo pensional de los últimos 10 años o el de toda la vida que revisa colpensiones se habla de lo más conveniente para quién para colpensiones o para el usuario yo creo que esa respuesta ya la diste ya la respondimos Sí Diana Ramírez en el caso de que el régimen de prima media como lo pregunté al inicio ¿cuántas semanas se deben tener en cuenta? ¿la mitad de las semanas? No entendí No yo tampoco entiendo la pregunta Gerardo Otero tengo dos empleos y me faltan cinco años para cumplir los 62 años y a hoy yo tengo 1.400 semanas estoy en colpensiones quisiera dejar uno de los trabajos por tema de calidad de vida y continuar pagando el valor de la cotización de pensión de ese empleo que voy a dejar eso estaría bien en ese caso tendría que pagar además la cotización de salud Doctor Gerardo usted lo puede hacer sí efectivamente lo que pasa es que sería importante que revisara obviamente el efecto que eso pueda tener en su pensión y obviamente tendría que pagar el tema de salud pero lo puede hacer usted puede seguir pagando como independiente no pasa absolutamente nada lo importante es mirar cuánto vamos uno mirar qué pasaría si deja de cotizar ese segundo salario en cuánto se le baja la pensión o cuál sería su pensión manteniendo su IBC en este tiempo y asumiendo esos costos usted directamente pero analizar si financieramente sigue siendo una buena decisión pero lo puede hacer claro que sí y tiene que pagar los costos de la salud obviamente pensión y salud nadie puede pagar en Colombia pensión sin pagar salud de manera legal siempre por ley hay que pagar pensión salud de Arele ok Javier Antonio Galeano mil gracias excelente conferencia es de mucha utilidad Winston Morataya uno puede comprar semanas pensionales doctor Winston ojalá eso es lo que todo el mundo quisiera eso no se puede hacer todo el mundo quiere pagar ya su pensión y pagar anticipadamente pero no eso no se puede hacer eso no se puede hacer Andrés yo no sé si ya es hora por temas de almuerzo no sé cuántas preguntas faltan o cómo estamos si seguimos no sé la gente ya está un poco cansada pero en este momento todavía tenemos 67 participantes nos faltan pues pocas todavía hay preguntas pero no no el mismo volumen que teníamos hace ratito yo tengo problemas yo es con los participantes si continuamos o cerramos ahí o miremos Andrés preguntas que ya no que ya no le hemos dado respuesta ok por aquí nos dicen que continuemos bueno no tengo problema dice aquí Edgardo Salas Edgardo de las Salas buenas tardes ¿podrías ampliarle información sobre la pensión familiar o pensión en pareja sumándoles semanas? perfecto doctor Edgardo esa es una prestación económica a la cual hoy los colombianos tenemos derecho en un fondo privado o en colpensiones y consiste incluso está vigente del año 2012 lastimosamente la gente no conoce esta figura y es que si de pronto tú llegaste a la edad de pensión a los 62 años y no tienes los requisitos de las semanas o el capital en el fondo privado la ley que permite que tú puedas unirte con tu cónyuge es decir que a ella le falten también y a mí también me falten y entre las dos entre los dos sumamos los requisitos pero no aplica de una manera que me preguntan mucho no si yo tengo 1800 semanas entonces yo quiero que me pensiones solamente con 1300 y le regalo 500 a mi esposa no o a mi amigo no tiene que ser que a los dos a la pareja les falte hay otros requisitos fundamentales que a la edad de 55 años tienen que demostrar que ya tienen más de 5 años de convivencia están casados segundo en colpensiones lastimosamente hay un requisito que no entiendo por qué está pero que para poder acceder a la pensión de familiar en colpensiones debe ser sisben 1 sisben 2 uno no entiende eso por cómo cotizando hasta les sisben 1 2 pero bueno en los fondos privados no te exigen ese requisito como tal pero el grueso de los requisitos es que a los dos cónyuges les deben faltar requisitos y entre los dos se juntan o se unen para cumplir los mismos y que la pensión quede en cabeza en cabeza de uno de los dos eso es lo que quiero que quede claro Dari Velázquez mi salario es de 10 millones pero me consignan con descuentos por ejemplo 8 millones ¿sobre qué valor es que se realiza la cotización de pensión? sobre tu salario ya que te descuenten una plata esos son descuentos pero sobre tu IBC te van a cotizar el lo que se llama ingreso base de cotización sobre lo que se considera salario si los 10 son salario eso es lo que te van a cotizar si por ejemplo tuvieras un salario de 15 entonces y es integral ya el salario no son 15 tus salarios son 10, 500 porque el resto se consideran prestaciones sociales entonces a ti te descuentan te van a cotizar sobre lo que se considera salario ok Diana Calambás ¿qué tan beneficioso es respecto a la disminución en el pago de impuestos realizar la pensión voluntaria? Diana doctora Diana la verdad es bueno lastimosamente cada vez lo han ido desestimulando un poco porque también ya las rentabilidades no son las mejores de antes ya hay que dejarlo a plata 10 años no 5 sigue siendo beneficioso pero cada vez los beneficios han disminuido las reformas pensiones lo que han hecho es irle quitando como ese esos esos beneficios tan importantes que tenía el sistema pero siguen siendo importantes Dani Matilde Zapata Navarro si yo tenía bono pensional y me cambié nuevamente a colpensiones esto se pierde pues doctora Dani no es que no se pierda no es que se pierda sino que ya digamos como que usted no el bono va a seguir existiendo lo que pasa es que no usted no va a ver como el impacto no la va a afectar igual el dinero usted sabe pensiones con semanas que es lo que a usted le importa en colpensiones y realmente a usted lo que le importa es cumplir los requisitos el bono pensional eso igual digamos que el bono desaparece pues de alguna manera ya no es ya no hay necesidad de convertirse tiempo en dinero simplemente le contabilizan el tiempo que es lo que usted necesita para pensionarse en el fondo privado Carlos Caicedo ¿cuánto dinero hay que tener acumulado para lograr un salario mínimo en un fondo privado? Doctor Carlos esa pregunta es la pregunta que todo el mundo me hace y la pregunta que yo no respondo generalmente no de una cifra exacta porque cada caso es diferente puede que una persona necesite 220 millones otros 190 otros 250 otros 185 o sea cada caso es particular e individual entonces depende de las variables de cada una de las personas entonces no me atrevo yo nunca a una cifra porque si uno da una cifra entonces todo el mundo dice es que la cifra es esta y realmente la cifra puede variar de acuerdo al tipo de persona María Ortega ¿es posible cotizar por el 100% para pensión sin cotizar por ese mismo porcentaje para salud? No Doctor María no eso no se puede eso es imposible no les duela pagar la salud todo el mundo tiene esa barrera mucha gente en Colombia no paga la pensión por no pagar la salud es un error eso se recupera con creces en el futuro Francisco Jaramillo tengo un trabajo de planta de cuatro horas y se terminó y se terminó otro por cierre de la clínica que nos pagaba por cooperativa mi pregunta mi pregunta ese valor que cotizaba por cooperativa tengo que seguir haciéndolo por aparte tengo 54 años pues Doctor Francisco no es que tenga que 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 es revisar cómo le va a afectar la situación a usted si cambia su IVC en ese valor habría que mirar qué efecto tiene en su pensión a ver si si es conveniente seguir realizándolo con independiente o con un nuevo empleo hay que mirar eso cómo le va cómo le va a impactar a su pensión ok Rodrigo Penagos tengo una duda muy grande se debe pagar sobre el 40% de los 22 millones 713750 o sobre el 100% de los 22 millones 713150 usted puede pagar sobre el total sobre el 100% porque si usted tiene un ingreso de 22 millones 713150 pero apenas está pagando sobre el 40% está pagando sobre 10% o sea que otra cosa que usted diga yo voy a pagar sobre yo voy a pagar sobre el 100% de mi ingreso es como si estuviera diciendo que está pagando sobre un ingreso de 80 millones de pesos para que el 40% le dé los 22% si me hago entender porque si usted tiene 22 millones de pesos de ingreso y solamente está cociendo por el 40% realmente su IVC eso le va a dar 10 millones entonces tiene que tener en cuenta ese detalle es sobre el IBC de cotización por eso una cosa es el salario y otra cosa es el ingreso base de cotización es por el valor que realmente usted está cotizando por lo que paga el aporte lo ideal es que usted lo haga sobre el 100% de su ingreso eso es lo que le va a permitir mejorar su pensión por eso yo insisto tanto en que lo importante no es estar en un régimen específico lo importante es saber sobre qué valor debo cotizar por cuánto tiempo hasta cuánto tiempo y qué puedo hacer adicionalmente para mejorar mi pensión Ana Paulina Brome excelente charla mil gracias Jaime Velázquez estoy en colpensiones tengo la edad pero me faltan semanas ¿puedo pagar los años que me hacen falta y uno o dos años adicionales para mejorar mi jubilación? no doctor no los puede pagar de manera anticipada puede seguir cotizando hasta que se pensione lo que tiene que hacer es cotizar bien de aquí hasta que se pensione incluso evaluar si cotizar años adicionales le mejorarían o le benefician y si es una buena decisión financiera o si no porque puede que puede que no sea rentable porque recuerden el ejemplo que les hice al final hay que tener en cuenta si cuánto me sube la pensión por cotizar uno o dos años más sí pero cuánto estoy dejando de recibir también en mesadas pensiones durante ese año más que traslado la decisión por eso todo hay que llevarlo a números para mirar realmente qué beneficioso hacer Juan Pablo perdón algo más sobre esa pregunta Cristian que para de pronto no ir a tomar decisiones equivocadas ok Juan Pablo Restrepo yo coticé bajo durante yo coticé bajo durante mi vida laboral pero en los últimos 15 años aumenté la base de cotización a más de 4 salarios mínimos estoy en colpensiones mil semanas 54 años ¿cómo está mi situación? doctor Juan Pablo no le puedo decir porque tenemos que revisar ya internamente su información las cifras los el IBL recuerde que no es el salario sino el IBL que tiene construido hay que mirar muchos aspectos para poderle dar una luz una respuesta como más más detallada si quiere doctor nos puede contactar y ya en otro escenario le podríamos entrar como darle respuesta a esa pregunta puntualmente aquí Mauricio la doctora Marta pregunta que si el 10% aplica únicamente para los afiliados a promédico queremos decirles que el 10% que tenemos establecido con promédico aplica para los asociados a promédico y para su grupo familiar ese 10% ese 10% se le traslada al afiliado a promédico y al grupo familiar listo Andrés muy bien Mauricio ¿cuál es el momento ideal para realizar el estudio pensional? ¿y qué requiero para que lo hagan? doctor Mauricio la verdad es que el mejor momento es con la mayor antelación posible reitero ya creo que respondimos hace un rato reitero el tema en la medida que usted lo revise con mayor antelación es que usted va a tener más claridad de su tema pensional no igual si lo revisamos faltando 2 o 3 años hay algo para hacer incluso ya pensionado podemos determinarle si quedó bien o mal pensionado o faltándole un año o un mes pero créame que con la mayor antelación posible vale la pena revisar el tema ¿por qué? porque va a tomar usted puede tomar decisiones con mucho tiempo y segundo va a entender durante este tiempo como lo decía hace un rato qué más puede hacer o cómo puede ir tomando decisiones acertadas segundo ¿qué se requiere? unos datos personales muy simples suyos y de sus beneficiarios les va a decir algo el tema el tema el tema del estudio pensional tiene tantas variables que a los que nos han contratado porque nosotros tenemos muchos clientes médicos les quiero contar por ejemplo tenemos que preguntar a veces venga usted se ve casado o se ve usted señor doctora casada soltera cuando se pensione porque eso tiene un impacto usted está no usted está casado vive en un libre usted ya se ah no que ya me separé se separó legalmente o simplemente es decir hay muchas variables que tienen que nosotros hacemos una entrevista tomamos unos datos personales fecha de nacimiento si es casado si es soltero si es separado si estuvo antes en el seguro si no estuvo si contesta con salario integral si con salario prestacional que aspiración pensional tiene bueno y nosotros trabajamos con la historia laboral oficial ya sea del fondo privado o de colpensiones y con esa información es que nosotros hacemos nuestro estudio nuestra consultoría tenemos dos contactos con ustedes una en primera instancia y luego en cuestión de 20 días hábiles por tardar los estamos llamando y nos estamos sentando a entregarle el informe porque le también entregamos un documento por escrito un entregable donde ustedes van a tener obviamente toda la información nuestras recomendaciones por escrito y lo mejor de todo es que nuestro acompañamiento a partir de este momento nos convertimos en sus consultores pensionales y financieros nos pueden llamar en cualquier momento entonces lo que se requiere doctor es una información personal y su historia laboral actual eso es lo que se requiere Cristian Anderson Rosso aquí nos hace una pregunta que creo que es específicamente ya para que se pueda contactar con los asesores de promédicos que seguramente le darán respuesta dice hola de nuevo hola de nuevo los productos que tiene promédico disminuyen renta doctor Anderson lo que yo le puedo decir es que hay muy buenos productos para para disminuir la brecha pensional pero ya ese tema puntual de impuestos yo creo que ya la información es puntualmente con los ejecutivos comerciales y los directores y los directores comerciales a nivel nacional Alberto Mejía nos dice que ha sido de interés lo planteado y muy útil María Victoria Llanos excelente su explicación orientación se debería implementar en promédico como orientación anual para nosotros los asociados María Fernanda Chávez muchas gracias muy buena charla Martín Rengivo muy buena charla nos dice Lucy Fuentes muy buen tema excelente explicación clarísimo muchas gracias Daddy Velázquez también nos da el agradecimiento Andrea Arango mi papá tiene 58 años le faltan 100 semanas por cotizar se puede retirar y le devolverían el dinero hasta la fecha está en un fondo privado gracias pues mira Andrea me dices Andrés Andrea Arango Andrea Arango yo te recomendaría que tu padre si le falta tan poquito hay que mirar primero si está en el fondo privado puede que no sea tema de semana sino capital lo otro sería recomendarle que por lo menos cumpla es mejor la pensión que le devuelvan un dinero la gente en Colombia muchas veces le gusta que le van una plata esa plata sobre plata de bolsillo es mejor revisar que hay que hacer para que tu padre quede mejor pensionado o incluso mirar si se puede trasladar a colpensiones si tiene capacidad de seguir cotizando para que si la pensión le mejora puede ser colpensiones entonces eso es importante mirarlo Diana Ramírez ¿cómo hago para obtener mínimo un salario para obtener un salario mínimo en pensión vitalicia y cómo cinco salarios cuánto debo cotizar en cada caso y por cuánto tiempo gracias Diana tú me estás pidiendo aquí la 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 pregunta del millón ojalá yo tuviera una varita mágica aquí como que me saque tus datos de manera de manera inmediata no Diana para yo responderte eso tenemos que hacer cálculos matemáticos análisis técnicos tenemos que dedicarle tiempo porque no no es una respuesta que yo te pueda dar así de manera como te digo como si tuviera la varita mágica en este momento si quieres contáctanos y con mucho gusto te podremos asesorar hacer el estudio acompañar en tu en tu futuro o en tu o en tu hoy para lograr una buena pensión pero créeme que no es un tema que te pueda dar una respuesta pues así de manera como te decía que incluso los informes demoramos 15 20 días para entregar el informe detallado por escrito y las orientaciones o las recomendaciones que ustedes bien puedan requerir de un momento determinado también nos hace también nos hace Diana Ramírez una pregunta que si la pensión es vitalicia en el fondo privado si la pensión es vitalicia en el fondo privado las pensiones en Colombia son vitalicias fondo privado o con pensiones es una mentira que es que un informe privado me van a pensionar hasta que la plata me alcance eso es falso las pensiones en Colombia son vitalicia Fabio Antonio Galeano Ríos si una vez pensionado yo solicito los excedentes de libre disponibilidad esto afecta el monto de las mesadas que siguen claro Fabio es que lo que realmente hace usted hace con los excedentes es decirle al fondo venga no me pensione con esta cifra que me está ofreciendo sino con una cifra menor y me doy de una plata específica entonces si afecta a las pensiones futuras Carlos Caicedo nos dice que excelente la historia Hernán Figueroa hace la siguiente afirmación los fondos privados de pensiones son un total fracaso en Chile es un modelo fracasado es ilógico recomendar semejantes perpento a los médicos colombianos yo me alejo de esa afirmación respecto doctor su punto de vista yo realmente creo que unas personas deben estar en un fondo privado y otros en colpensiones que ustedes como médicos colombianos pueden tener condiciones particulares para que su mesada pensional sea más alta en el fondo público o sea colpensiones sí pero habrá algunos que puede que sean diferentes o puede que les convenga hacer un fondo privado no se puede generalizar pero yo respeto las opiniones de cada uno de los asistentes aquí y obviamente cada uno es libre de tomar su criterio por eso lo que nosotros aquí somos claros en manifestar que hay dos regímenes hay cosas muy positivas del uno muy positivas del otro hay un régimen que es más conveniente para unos y otro para otros ya cada quien deberá evaluar analizar su situación particular Lady Montenegro si tengo 36 años soltera sin hijos cotizo hace 5 años en fondo privado mi empresa me tiene el sueldo como básico de 2 millones y beneficio por nómina que puedo hacer para aumentar el valor a la fecha de pensión me conviene quedarme en el privado si usted es soltera no tiene beneficiar debe estar en el fondo privado primer caso y segundo debe revisar en estos años que más puede hacer o que decisiones puede ir tomando para ir mejorando sus condiciones pensadas para el futuro muy bien aquí Juan Gallego nos dice muy buenas tardes excelente exposición Claudia González excelente charla gracias María del Pilar Alzate muchas gracias excelente charla los felicito Jorge Riaño ¿es cierto que al devolverse de colpensiones a un fondo privado se pierde el dinero? ¿es cierto que al devolverse de un fondo privado a colpensiones? dice es cierto Jorge Riaño ¿es cierto que al devolverse de colpensiones a un fondo privado se pierde el dinero? no falso es una mentira que existe no se pierde nada ni se pierde en semanas lo que pasa es que digamos lo que nos importa es lo más importante es la antigüedad en el sistema pensional colombiano si me paso de un fondo privado a colpensiones las semanas se me convierten en el dinero me van a totalizar las semanas y si me volví aquí para allá de colpensiones para el fondo privado me convierten las semanas en dinero no hay ninguna pérdida no puede haber ninguna afectación no hay no hay nada que mejore la situación de una persona simplemente por el hecho de pasarse quiero que eso quede claro no hay ningún riesgo muy bien Isabel Rodríguez nos dice que muchas gracias por la información Fabio Antonio Galeano reitero mis agradecimientos por tan excelente conferencia y sobre todo tan buena actitud y paciencia para solucionarnos las dudas con lo evidente conocimiento y dominio del tema gracias gracias interesante charla Fabio Antonio Galeano ¿puedo pagar solo por salud sin cotizar la pensión? no no ya le hemos dicho que no eso no es posible Jorge Riaño ¿la pensión familiar se puede entre hermanos? no doctor Riaño cónyuges entre cónyuges solo bueno Andrés yo pienso que ya por la hora muchas gracias aquí Diana Ramírez nos está preguntando que el costo de nuestro estudio Diana nosotros nos contactaremos contigo ahí tienes también nuestros nuestros contactos para darte toda la claridad y poder dar la asesoría completa así es sí yo creo que ya aquí estamos sí aquí ya llegamos al final Cristian nos dicen que muchas gracias que excelente excelente asesoría nos agradecen pues para nosotros ha sido muy interesante poder compartir con ustedes y poderles ampliar el horizonte en este tema del sistema pensional Cristian no sé si tú quieres decir algo para cerrar yo primero quiero dar la palabra a Melisa que está aquí otra vez con nosotros y Melisa quiere cerrar el espacio pero obviamente es obvio que el tema generó generó buen buen impacto y yo espero y deseo que haya sido el agrado de ustedes entonces Melisa no sé si antes de que Melisa me despida tú quieres decir algo Cristian les agradezco por esta excelente charla que le han invitado a los asociados a Promédico de verdad queríamos con esto pues agregar al valor de Promédico para todos ellos esperamos que cualquier duda que tengan si de pronto no alcanzaron a apuntar los datos de contacto de Pensión ABC no duden en comunicarse con el área de bienestar del asociado nosotros estamos siempre prestos para atenderlos y les daremos la información que requieran para que puedan contactarse con Pensión ABC resolver sus dudas o generar sus asesorías pues para que puedan encontrar el mejor camino para su pensión gracias a ustedes por este tiempo invertido y por toda la buena voluntad que tuvieron que tengan buen día no Melisa a ti te reitero el agradecimiento por esta invitación créeme que para nosotros es muy placentero poder resolverle las inquietudes a las personas siempre hemos dicho que nosotros tenemos una función social que cumplir con este tema lamentablemente las estadísticas nos demuestran día a día que el desconocimiento la falta de información o la información sesgada por parte de algunas personas dentro del sistema pensional tienen a los colombianos tomando decisiones equivocadas el personal médico de la salud en Colombia tienen una ventaja un beneficio es de que tienen unas condiciones particulares que les permiten lograr una buena pensión lastimosamente la desinformación no les permite lograr realmente esos beneficios o pensionarse de la mejor manera yo esperaría que en un futuro podamos tener otro espacio con ustedes donde podamos profundizar en estos temas como decía Melissa nuestros teléfonos están disponibles en las oficinas de promédico nuestra página web www.pensionate.co nuestro correo comercial arroba pensionate.co y nuestros teléfonos personales que estaban allí mi teléfono es 315-533-03-51 y el de nuestro consultor que es Andrés Andrés el teléfono es 320-688-54-55 les agradecemos inmensamente por acompañarnos hoy creo que fue una asistencia muy positiva les agradezco inmensamente y ojalá podamos tener oportunidades futuras de poderlos acompañar en sus decisiones una feliz tarde Andrés a ti muchas gracias por ayudarnos en el tema de las preguntas creo que le dimos respuestas a todas las inquietudes que nos manifestaron que bueno que hubiéramos tenido gracias a todos gracias a todos y gracias a todos